Música Buenas tardes, bienvenido al noveno seminario de la línea de artes y lenguajes de la licenciatura en educación espacial especial con énfasis no, de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial el día de hoy tenemos invitado a Javier Flechas él es maestro en artes plásticas de la SAP especialista en pedagogía del lenguaje audiovisual de la Universidad del Bosque candidato actualmente a magíster en gestión de la cultura de EAN y Universidad Antonio de Nebrija y director artístico de la Escuela para el Desarrollo de las Artes, Ash Ludel también ha tenido experiencia con población sorda y población con discapacidad cognitiva también en esta Escuela para el Desarrollo del Talento Artístico el día de hoy nos convoca la temática el sentido de la educación artística en el contexto educativo le damos muchísimas gracias a Javier por acompañarnos buenas tardes voy a hablar hoy básicamente de la educación artística tal como lo que he dicho en el contexto escolar pero quiero desmenizar el tema para que entendamos bien de qué se trata hay una cosa que me parece curiosa y es que además de lo que leyó Juliana lo más importante, ya me desahogo de vida no es lo que leyó sino que yo soy también profesor de este colegio trabajo en un colegio en el Marymount como jefe de departamento de artes y trabajo solo con mujeres y me parece muy curioso que aquí también sean solo mujeres entonces no... ¿Pero no lo había visto? ¡Ah! ¿Quién? ¡Ah! No, perdón, no lo había visto no lo había visto pero bueno es una situación que se repite en mi trabajo diariamente menos hombres siempre lo primero es entender un poco y no sé si ustedes hayan asistido a... sé que hay... no sé si ustedes estuvieron de pronto hace... yo soy también... ¿Qué presidencia? Entonces... ellos han venido asistiendo a todos los estudios de primera vez de todas las que han recibido Gracias. 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 ¿Para qué está la clase de artes, llámese la que se llame, metida en un currículo? ¿A ustedes para qué se les ocurre que uno ve artes? ¿Es necesario realmente saber dibujar? ¿Les parece a ustedes que es imprescindible para un profesional en finanzas saber dibujar o para alguien que estudia contabilidad, no sé, saber de teatro? ¿Para qué puede servir eso? El sentido, encontrar el sentido a las artes en el colegio tiene que ver con la importancia que puede tener eso para el desarrollo, precisamente, de los procesos que cada estudiante asume. Entonces, lo que yo quisiera que nos preguntáramos es un poco eso. Y si uno piensa en ese sentido, pues uno tiene que pensar, primero, que lo que hace con las artes en un colegio con niños no es arte. El otro día, algunas alumnas me reclamaban en el colegio que yo cómo me atrevía a evaluarlas, a calificarlas, inclusive, a que perdieran la materia, si eso era arte. Y yo cómo me atrevía. Entonces, yo les dije, mis queridas amigas, es que eso que ustedes están haciendo es arte. Y como ustedes no son artistas, entonces yo tengo derecho a evaluarlas. Si ustedes son artistas, yo jamás me atrevería a evaluar una obra a eso, porque hay que tener una mirada diferente. ¿Qué están haciendo los estudiantes cuando se acercan a un lenguaje artístico en ese contexto escolar? Explorando un lenguaje. No están haciendo obras de arte. Entonces, uno tiene que quitarse la idea de que el niño de cuatro años está produciendo una cantidad de obras de arte. Hay que bajarle un poco la temperatura al tema, porque lo que ellos están es reconociendo las características de un lenguaje. Y fíjense que lo primero que tenemos que entender, entonces, si hablamos del sentido, es que las artes lo que sí son es un lenguaje. Y lo que sí están haciendo los niños es explorar un lenguaje. Fíjense que de las primeras cosas que hace un bebé, y en lo que insistimos todos cuando nos acercamos como papás, como tíos, como profesores, a un niño, es, por ejemplo, enseñarle a hablar. Entonces, todo el rato, ¿cómo aprende un niño a hablar? ¿Cómo se les ocurre que aprende un niño a hablar? ¿Ustedes saben una segunda lengua? ¿Les ha parecido fácil aprender una segunda lengua? Es bien difícil, ¿no? ¿Por qué un niño tan chiquito aprende a hablar tan fácilmente su idioma? ¿A qué edad un niño habla bien el español? Pero a los tres se le entiende todo. Y, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Angélica, el niño, antes de hablar siquiera, hace lo que está haciendo Angélica, ¿no? Uno le entiende todo, no necesita decirle a ninguna palabra. Quiere decir que hay un lenguaje desde lo no verbal, es decir, de la expresión corporal. Fíjense que lo primero que tenemos que entender es que sí son lenguajes. Y como tal, se aprenden, tal como aprendemos a hablar y luego aprendemos a escribir. ¿Qué hace el ser humano primero? ¿Escribe o habla? Habla y escucha. ¿Y por qué lo aprende? ¿Por qué se les ocurre que un niño aprende a hablar español, por ejemplo, aquí en Colombia? ¿Qué genera, qué hace que ese proceso se detone? Dilo, dilo. ¿Qué le dicen los papás a un niño? ¿Qué le dice uno de papá a su hijo? Diga papá, diga papá, diga mamá. Sí, le repite, ¿cuántas veces le repite papá? Un millón hasta que finalmente el chino, ¿saben qué es la primera palabra que dice un niño? No es papá ni mamá. Dice mío. Ese mío, eso dice un niño de primera vez. Pero lo hace porque está metido en un entorno que le hace estar sometido a una repetición y a un contexto en el que todos estamos jugando a lo mismo. Por eso, fíjense que es muy tradicional esa idea de la inmersión en otro país para aprender un idioma, ¿no? Entonces, venga, más bien váyase seis meses a tal lado y ya uno llega porque está metido en el contexto. El niño que está en Japón, ¿qué aprende a hablar? ¿Español? No, es por la misma razón o es más inteligente. No, es la misma cosa. O sea, tiene las mismas características, pero lo aprende como un lenguaje. Y fíjense que así como uno está sometido a ese lenguaje verbal, a la oralidad, pues también uno está sometido a la gestualidad, a la visualidad, al movimiento. ¿Ustedes han visto qué hace un niño? Pónganle, usted es un niño de un año, cuando escucha música, ¿qué tiende a hacer? ¿Qué hace? ¿Quién dijo hablar? ¿Sí? ¿No? Bueno, pero ¿se han dado cuenta que uno le pone música y el niño intenta moverse? ¿Quién le enseñó al niño que tenía que moverse? ¿Quién le dijo, venga, cuando usted escuche música, entonces me hace, por favor, mueve la cabeza de esta manera, porque va a bailar? ¿Alguien le dice? O ahí está. Entonces les invito a que pongan a un niño también de un año, denle una pared blanca y denle alguna instrucción. Denle un marcador negro para un niño con una pared, a ver si hay que decirle que necesita hacer unos dibujos, unos grafismos. ¿Hay que decirle? ¿O el tipo lo hace? ¿Ustedes han visto cuando un niño pequeñito coge un carrito o un muñequito y se pone a jugar? ¿Ustedes se han dado cuenta qué hace el niño tan chévere ahí? ¿Qué sonido se hace cuando coge el carrito? ¿Y cuando coge un muñequito qué hace? ¿Un animalito? ¿Ustedes saben a qué hace? ¿Ustedes han visto teatro? ¿Han visto títeres? Eso se llama animación. El niño lo que está haciendo es animar a esos muñecos en un ejercicio que es del teatro, de los títeres, de todas unas tradiciones milenares en la humanidad. Pero a él, ¿quién le dijo que tenía que hacer eso? ¿Quién le dijo al niño? Venga, cuando usted coge a la vaca hace mu, cuando coge el carro hace rum y va a jugar de esta manera. ¿Quién le explicó eso? Nadie. El tipo lo va aprendiendo básicamente porque es un lenguaje y como lenguaje lo empieza a asumir. Quiere decir que si uno dijera que va a enseñar artes en un colegio y lo va a meter en el contexto escolar, lo que tiene que entender es que lo que está enseñando es un lenguaje. Y eso creo que es lo primero que ustedes tienen que llevarse. Entonces, más que hacer grandes artistas, quítense la idea de que el arte en un colegio es para ser artistas. Eso no es. Y luego les voy a hablar más de eso. Lo que sí hay que hacer es entender que lo que le está llevando a uno, a un niño, es aprender un lenguaje. Un lenguaje que, como por ejemplo el lenguaje escrito, se codifica y se decodifica. Entonces, si yo voy a referirme, por ejemplo, con señas como están haciendo aquí a mi lado, pues yo tengo que entender la capacidad para hacerlas, pero si estoy desde allá viendo, pues entonces tendré que saber qué está diciendo, porque yo que trabajé aquí en algunas ocasiones lo único que hay en lenguaje de señas fue de las groserías, así que no se las voy a mostrar. Porque eso fue, es lo único que sé decir. Sí, esa que se paró, estaba haciendo una mala. Esa. ¿Y ustedes dicen, ¿saben qué dicen? No, no. Entonces, si ven, ahí hay una codificación y ustedes que tienen el código lo decodifican y se entienden. O sea, hay un lenguaje. Pero si yo les hago una cantidad de señas que ustedes no entienden, la mayoría de ustedes no están entendiendo lo que está pasando acá. No están entendiendo porque yo les estoy diciendo y tienen el código. Entonces, fíjense que es un problema del lenguaje. Entonces, cuando uno asume ese proceso en un colegio, está hablando, es de un problema del lenguaje. Me quería referir un poquito al tema de la animación porque me parece bonito decirlo. Los niños animan. ¿Ustedes saben qué significa la palabra anima? ¿De dónde viene esa idea de la animación cuando uno hace dibujos animados? El alma. Entonces, miren que es bien bonito porque ¿qué está haciendo uno cuando anima un títere? Está prestando su alma a ese muñeco que no la tiene. Y es bien bonito. Si no lo es desde el sentido hasta poético y es chévere porque yo pongo la mano en el títere, el títere empieza a hablar. Si yo tuviera un títere aquí en la mano y estuviera hablando con el títere, ¿ustedes qué estarían mirando? ¿Mi cara o mi mano? La mano. Y a pesar de que ustedes son adultos y saben que yo estoy moviendo la boca aquí, tal, tal, uno no deja de mirar eso porque es que le presto mi alma. Eso hace un niño y no hay que explicarle. Y si ustedes se dan cuenta, detrás de todo eso hay un componente común. ¿Qué está haciendo el niño todo el rato cuando dibuja, cuando intenta bailar, cuando intenta jugar haciendo esto que acabamos de hacer de la animación? ¿Qué está haciendo el niño comunal en los tres aspectos? ¿Qué se les ocurre qué está haciendo? Cuando el niño coge el carrito, ¿qué está haciendo? Él dice, voy a hacer un ejercicio de animación referido a la construcción de títere. ¿Qué está haciendo? Sin vida, le da vida. ¿Y por aquí alguien dijo otra cosa? Jugando. Realmente lo que está haciendo el niño es jugando. Con el carrito, con... Sí, está jugando. Fíjense que el oficio de un niño... ¿Cuál es el oficio del trabajo de un niño? ¿En qué trabaja un niño? Jugar. El juego para un niño no es lo que él hace en su tiempo libre. No, no, no. Un niño lo que hace es jugar. En su tiempo libre va y come, va y hace lo que la mamá le dice, pero el niño lo que tiene que hacer es jugar. Y fíjense que el arte también tiene ese componente súper importante. Y es que el arte tiene en la médula la lúdica. El arte es un juego. El arte tiene que ser jugado. Entonces, si usted va a referirse a esto que empezamos a hablar del arte en el contexto escolar o la educación artística en el contexto escolar, lo primero que dijimos, ¿qué fue? Que el arte es, ¿qué? Un lenguaje. Y lo segundo, que acabamos de decir, para ir sacando los puntos que son importantes, es juego, es lúdica. Si el arte no es jugando, no funciona. Miren que cuando, por ejemplo, yo pinto. Y uno cuando pinta, uno que dice, no, estoy jugando con estos colores. Estoy jugando. O sea, uno hasta lo mete en eso. ¿Cómo se dice actuar en inglés? ¿Saben? Play. Lo mismo que tocar. Y es bien bonito que en inglés. En el único idioma que no son sinónimos es en el español. De resto, en la mayoría de los idiomas se dice actuar o tocar. Se dice igual que jugar. Entonces, cuando un actor va, la palabra es la misma. La palabra es la misma. Aquí en español no se da exactamente, pero todo el tiempo está jugando. Fíjense que, ¿qué hace un actor? Ustedes que tienen aquí en la universidad también la carrera de artes escénicas. ¿Qué hace un actor cuando estudia y se mata toda la vida haciendo ejercicios? Y básicamente tratar de hacer lo que sabía hacer muy bien a los cuatro años. Y que olvidó. Porque un niño de cuatro años lo hace perfectamente bien. Luego pasan un montón de taras ahí cuando entra al colegio. Que no ayuda mucho en ese proceso, pero realmente el niño sí lo hace muy bien. Entonces, para volver al asunto, me parece muy importante que volvamos a puntualizar. Lenguaje y lo lúdico. O sea, y luego. Esos son los dos componentes. Y fíjense entonces que quedaría un poco curioso decir que formalmente a lo que yo voy a enseñar a un niño cuando voy a trabajar esto de las artes, pues es que de entrada lo voy a enseñar a jugar. Lo voy a enseñar a jugar. Y además, pues lo que yo estoy construyendo todo el rato, las herramientas de un lenguaje. Tengo que darle pistas. ¿Para qué? Para que lo sepa entender. Fíjense. Y ahorita yo les voy a pasar un asunto. Fíjense que uno todo el rato está leyendo e interpretando. Nosotros, por ejemplo, en este momento, y los niños que ustedes van a tener que educar, sí que son visuales. Nosotros somos una cultura de la visualidad brutal. Un dato estadístico para que ustedes me ayuden a saber dónde uno tiene que ponerle peso en el proceso educativo. ¿Cuántas horas ustedes como estudiantes, y hagan lo que tengan en su memoria, han invertido en todos sus procesos educativos, universidad, colegio, primaria, lo que hayan hecho, aprendiendo a leer? O sea, ¿cuánto tiempo han invertido en su educación leyendo libros, fotocopias, textos, cuánto tiempo, pongan un número de horas ahí por encima? ¿Cuánto podrá ser eso? Digamos, bueno, no lo pongamos en horas. ¿Cuánto tiempo de sus estudios se han estado leyendo? ¿Cuánto tiempo ha insistido el colegio y la universidad en que lean? ¿Cuánto tiempo? ¿En porcentaje? ¿80%? ¿90%? ¿80%? ¿10%? ¿Cuánto tiempo gasto en leyendo? Yo estoy haciendo una maestría y me tienen como el 200% leyendo. Es una locura y el que no es leyendo es escribiendo. O sea, es todo el rato ahí. ¿Cuánto tiempo se han gastado ustedes en su porcentaje leyendo y escribiendo? En todos sus procesos educativos. ¿Cuánto tiempo el colegio como institución cultural se gasta enseñando a leer? ¿Cuántas clases se dan a través de la lectura y de la escritura? ¿Cuántas? La mayoría, ¿cierto? Ahora, entonces viene la otra pregunta, que entonces es más dolorosa. ¿Cuánto tiempo uno en su ejercicio profesional ya de vida, es decir, cuando yo ya salgo de la universidad y me enfrento al trabajo, a la vida, con mis hijos, con mi familia, con todo eso? ¿Cuánto tiempo profesional me gasto yo leyendo y escribiendo? ¿Cuánto produzco? Ese será el 90% o será para el 10%. Porque si escribo, escribo un informe. Y no escribo porque yo quiera escribir. ¿Cuántos de ustedes escriben porque realmente quieran escribir? Y no me refiero a que sean necesariamente literatos y lo hagan porque... Pero fíjense que la balanza es completamente absurda, ¿no? O sea, gastamos como sistema educativo montones en esto. Y no estoy desdeñando de la lectura ni nada porque me parece que es superante y importante y parte del error es que no enseñamos a leer lo que hay que enseñar a leer. Pero luego la exigencia es absurda. Ahora voy a hacer una segunda pregunta, entonces. ¿Cuánto tiempo gastaron ustedes en su colegio? No viendo, sino que les enseñaran. Que les enseñaran, por ejemplo, a ver televisión. ¿Cuánto tiempo gastaron ustedes decodificando un producto audiovisual? Una película, una serie de uso animados, un noticiero. Ahora, desde hace 15 años, con toda la expresión del internet, ¿vieron el fenómeno de Germán el fin de semana en esto? ¿Por qué se da ese fenómeno? Entonces a mí me parece muy chistoso porque todo el mundo despotrica contra los youtubers, ¿no? Y yo decía, es que los escritores debían hacer lo que están haciendo los youtubers. Porque el tipo tiene un poder de convocatoria que envidiaría cualquier escritor. O sea, es que la gente que fue a ver a la premio Nobel no fue ni siquiera el 10% de los que estaban detrás de ver a Germán. ¿Qué está haciendo el tipo que logra esa convocatoria? Tiene que ver con lo audiovisual, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo gastaron ustedes en su colegio que les enseñaran a ver televisión? Listo. Ahora en su vida cotidiana diaria, ¿cuánto tiempo se gastó no viendo televisión? ¿No se han echado una buena serie de Netflix así de fin de semana completa? ¿No se han visto una temporada de una no? ¿No se la pasa uno viendo videos en YouTube, en Facebook, en Twitter? ¿No pasa eso? Y entonces, ¿por qué el desbalance está tan grande? O sea, perdón, o sea, entonces en donde menos tenemos exigencia en la vida cotidiana ya, digamos, de nuestro desarrollo profesional o personal, tenemos una preparación absurda y donde de pronto más la requerimos, pues no funciona. Y fíjense que entonces estamos hablando, pues, que también es un lenguaje. Es el lenguaje audiovisual, de hecho se denomina así, ¿no? El lenguaje audiovisual. El cine es eso. Y todos sus derivados que tienen ahora, nosotros ahora tenemos en este momento de nuestra historia, pues la posibilidad de tener una pantalla de cine en el bolsillo, ¿no? Un celular con YouTube que tiene todo lo que uno quiera ver ahí. Es absurdo. Y aún así no aprendemos a... Tan grave es el asunto que no aprendemos a manejar las imágenes, que fíjense que en este momento de la historia de la humanidad pasa algo que también me parece muy curioso que se vea de manera desapercibida. ¿Hace cuánto que la humanidad inventó la escritura? De hecho, la historia se parte en historia y prehistoria justamente por la aparición de la escritura, ¿no? Antes de la escritura se llama prehistoria. Cuando aparece la escritura en la humanidad, entonces se llama historia. Y quiere decir que desde ahí es que empezamos. Pues imagínense la cuestión. Es tan importante y tan milenaria que precisamente la historia de la humanidad se organiza de esa forma. Y aparece la escritura y ¿cuánto tiempo se demora la humanidad en generar lápices para que todo el mundo pueda tener con qué escribir? ¿La gente puede escribir? ¿Ustedes tienen lápices? ¿Hace cuánto pueden escribir? ¿Tienen la herramienta tecnológica para escribir? ¿Hace cuánto que la humanidad tiene la herramienta tecnológica para escribir? Hace rato, ¿no? Fíjense que luego aparece la imprenta con Gutenberg y entonces ahí también hay un hito grande porque aparece la posibilidad de escribir, pero de reproducir los escritos y entonces masificar el conocimiento. Y eso también determina un momento así súper importante ya hace más de 500 años en la historia de la humanidad. Pero con la fotografía y con el video está pasando una cosa que a mí me parece muy bonita y que tiene que ver justamente con esto de por qué las artes en el contexto educativo. Y es que fíjense que ¿hace cuánto se inventó el cine? ¿Tienen ustedes noción de cuándo aparece la fotografía? La fotografía es otra ruptura tremenda que aparece y luego les voy a hablar de eso en el arte. Aparece básicamente a mitad del siglo XIX. En el 845 más o menos aparecen los primeros daguerrotipos que son los origines de la fotografía y ahí aparece la cuestión de, imagínense, el invento tan tremendo que trae eso para la humanidad. ¿Ustedes se imaginan donde Cristóbal Colón hubiera llegado con una cámara fotográfica a descubrir América? ¿Las imágenes que tendríamos? Eso sería una locura. A mí siempre sería una cosa absolutamente absurda. No tenemos esas imágenes, tenemos esas ilustraciones. La cámara aparece ahí, hacia 1895 aparece el cine, que es un hijo natural de la fotografía. Se da el cine, imagínense si uno hubiera tenido una cámara de cine y hubiera podido filmar a Mozart tocando a los cuatro años. Eso ya habría sido espectacular poder ver este tipo de años. Nos quedan los recuerdos, nos quedan las informaciones, por otro lado, pero no tenemos un registro de verdad. Quiere decir que contados hasta la fecha, más o menos desde la aparición de la fotografía hasta acá, podemos hablar que las artes audiovisuales ya van a cumplir 170 y pico de años. El cine ya cumplió más de 120 años como lenguaje y como 100 ya como lenguaje artístico ya consolidado, pero hasta la fecha de hoy no nos habían dado lápices. O sea, el cine era algo para que alguien hiciera allá, con cámaras muy costosas, sí, el que tenía la cámara de fotos y no, no sé si a ustedes les pasó, pero pues a mí sí, si uno iba a tomar la foto en la fiesta, pues había que llevar la cámara y había que comprar un rollo y el rollo había que mandarlo a revelar y él se revelaba ocho días. Yo aprendí fotografía y a mí me tocó aprender a revelar y eso era todo un proceso y toda la cuestión, muy bonito además, pero pues no era una cuestión inmediata. Entonces quiere decir que, ¿quién tenía la cámara? Pues en mi casa había una cámara que la tenía mi papá y uno no la podía tocar. Eso era así de sencillo. En este momento tenemos los lápices, el mío está ahí cargándose. Todos tenemos un celular con una cámara que nos deja hacer cine y hacer fotografía. ¿Cuántos años tiene un niño que es capaz de coger una cámara de esas de celular y tomar fotos? Cuatro. ¿Ustedes conocen esas aplicaciones para hacer stop motion? Mis hijos pequeñitos lo hacían desde chiquititos, se montaban unas películas a punta de mover legos una berraquera. Y bien pequeños. Y no había que enseñarles. Los humanos se metían solos a eso y eran capaces de hacerlo. Entonces fíjense que en este momento tenemos el lápiz. ¿Y qué pasa cuando se enseña artes? ¿Se han dado cuenta de lo que pasa en los colegios? ¿Se han dado cuenta de lo que pasa en los colegios después de esto que yo les acabo de contar? ¿Qué seguimos enseñando? ¿Se han dado cuenta cuáles son las clases de artes? Por ejemplo, hablemos ahora sí de las artes visuales. ¿En un colegio qué técnicas se trabajan? ¿Vinilo, colores, crayola? ¿Seguimos enseñando la vaina? Igual y tica que cuando a mí me tocó que no había eso, por ejemplo. Y no ha habido todavía una, digamos como un... No se ha adoptado todavía toda esa posibilidad de los lenguajes a lo que realmente está pasando. Entonces fíjense que volviendo ya al asunto de nuestros dos puntos iniciales que tenían que ver con... ¿Se acuerdan de los puntos que hemos sacado? ¿Quién se acuerda? ¿Lenguaje? Aquí aparece un asunto que también me parece súper importante y es la idea de la pertinencia de lo que estamos enseñando. Entonces estamos en una sociedad que tiene una cantidad de recursos, pero seguimos enseñando como si eso no existiera. Entonces fíjense que así como yo les decía cuánto tiempo nos gastamos para aprender a ver televisión y cuánto tiempo realmente nos gastamos viendo televisión, cuánto tiempo en la clase de artes nos gastamos, por ejemplo, no sé, pintando con unas crayolas o dibujando con unas crayolas y cuánto tiempo el niño va a utilizar otros códigos que le permiten... ¿Ustedes saben cuántas aplicaciones hay para hacer imágenes en un celular? Yo tengo ni idea. Eso es un montón. Lo cierto es que los niños acceden fácilmente a eso. Y en vez de negarlo, creo que lo que hay que hacer un poco es adoptar. Y eso tiene que ver con el sentido. Hay que saberle la realidad del asunto para poder involucrar eso. Porque lo que nos pasa es que lo negamos y no lo metemos dentro de lo que realmente es el pedazo de esa enseñanza. Entonces quería hacer esta gran introducción para poner esos tres puntos que me parecen súper importantes del sentido de la educación artística en el contexto escolar. Que lo dije al comienzo y ahora sí quiero como resaltarlo. No se trata de hacer artistas, por favor. Eso es súper importante. A veces uno va y si ustedes se fijan muchas de las expectativas, por ejemplo, de los padres de familia y uno tiene como profesor que lidiar con padres de familia todo el rato, es que los papás se montan mucho la idea del gran artista. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en las artes que son escénicas, como por ejemplo la música o el teatro. El papá quiere que el niño salga y haga el súper papel, pues la estrella así en la obra de teatro o que toque fabulosamente porque está montado en la idea de que el niño se ve como una especie de estrellita. Entonces es el gran genio como complicado, sobre todo porque se monta sobre una cosa que es muy peligrosa y en esto quiero que me presten mucha atención porque el arte y en el contexto escolar es el proceso, no el resultado. Lo voy a volver a decir porque esto es fundamental, esto es clave y esto determina la forma con la que uno ve la educación artística en un colegio. Lo repito, el arte es el proceso en un colegio, en el contexto escolar no es el resultado. Quiere decir que uno trabaja en un colegio como profesor que utiliza las artes para que el proceso se dé bien, no para un resultado para poder mostrar en una izada de bandera, en una presentación, en un concierto. No, ¿qué es lo que pasa? Que si usted hizo bien el proceso, de seguro va a tener muy buen resultado. Quiere decir que entonces uno tiene que ponerle el énfasis al proceso que desarrolla en el aula de clases, en el trabajo que está haciendo y no pensando en que me toca tener una presentación para tal día y entonces me tiene que salir súper bonito y uno lo que hace es atropellar un proceso forzando a unos niños que de pronto ni siquiera están preparados para eso para que se expongan allá en público y quién sabe qué pueda suceder básicamente buscando aceptación social. Eso es lo importante. Por eso les decía que no se trata de formar artistas. Como no se trata de formar artistas, pues entonces uno tiene que despreocuparse también de esa responsabilidad. Por ejemplo, si yo soy profesor de teatro en un colegio, que lo fui durante mucho tiempo, yo nunca montaba obras de teatro con mis alumnos en clase. La obra de teatro que yo montaba el año la hacía con el grupo de teatro que estaba trabajando extracurricularmente para eso y con una cantidad de arandelas allá. Pero los que tenían la clase normal, ellos no montaban obras de teatro, hacíamos un montón de cosas que a veces ni siquiera implicaba salir a escena o presentarse en público. A veces eran simplemente ejercicios internos. Entonces no se peguen tanto al resultado. Creo que el sentido de la educación artística tiene que ver mucho con ese proceso. Con un proceso que se desarrolle armónicamente. Donde se manejen los aspectos que ya les dije anteriormente. Es decir, la idea de educar en un lenguaje, por ejemplo. Eso es fundamental. Que cuando yo voy con mis alumnos y los acerco a un proceso de creación, por ejemplo, en artes plásticas, pues lo que yo estoy enseñando es esa manera de construir en ese lenguaje. Así como cuando uno intenta aprender otro idioma. Uno no va montado en que voy a dar un discurso grandísimo. Uno va montado en que aprende poquitas cosas a la vez para poderlo hacer. Entonces, ¿está clara hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? A mí me dijeron que íbamos a hacer un cuiza al final. Lo primero es que hay que armar un muy buen plan de estudios. O sea, el sustento de todo esto tiene que ver con un ejercicio académico. Es decir, entender que estas materias son tan importantes y tan académicas como cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo primero? Y eso quiere decir que uno tiene un componente teórico y, ¿cómo se diría? No tengo la palabra. Pero que respalda un trabajo que a veces se tiende a pensar que es solamente práctico. Es decir, así como les digo el resultado, la gente cree que es que el teatro es ahí, pájense allá y aprendas un texto. Entonces, la gente cree que estar en una clase de teatro es recetar en un parlamento. Y lejos está el teatro de ser solamente eso. ¿Qué hacía yo? Por ejemplo, con los más pequeñitos hacíamos partiduras de movimiento. Donde ellos tenían que, por ejemplo, aprenderse una secuencia de tantos movimientos en coordinación, por ejemplo, con una pista de sonido. Que si nos iba bien, entonces lo podíamos articular con el profesor de música. Entonces, el profesor de música trabajaba una serie de ritmos que yo luego trabajaba en la parte corporal y que luego nos uníamos. Y eso era lo que presentaba. Y eran 28 segundos de presentación. ¿Para quién? Para sus otros compañeros de clase. O sea, ni siquiera era para nada. Y así lo podíamos organizar. O sea, por ejemplo, muchas veces lo que hacíamos, la herramienta de la clase abierta funcionaba muy bien. En vez de montarnos en un resultado, lo que invitábamos a la gente era a ver el proceso. Entonces, decíamos, está el día clase abierta, vengan y nos ven. Y uno hacía la clase abierta. Y uno hacía clase con los alumnos sabiendo que era un público que era un lado. Y funcionaba muy bien. Porque lo que sí es importante en estos procesos es que sí haya una exposición de los trabajos que se van haciendo. No como resultado frente al público, pero que sí uno tenga esa idea. ¿Por qué? Porque el arte en esencia es un hecho comunicativo. Y uno no puede hacer un hecho comunicativo para meterlo bajo la cama para que nadie lo vea. Yo pinto, yo no voy a pintar mis cuadros para que nadie los vea. Eso sería absurdo. No tiene sentido. Y el que escribe, escribe para que lo lean. Y el que toca, toca para que lo oigan. Y eso está directamente relacionado. Entonces, sí hay que exponerlo. Lo que pasa es que hay que pensarlo desde lo que va pasando en el proceso. ¿Qué debe garantizar uno? Eso sí es fundamental. Cuando haces cosas, sea lo que uno vaya a hacer con un alumno en este tipo de cosas que tienen que ver con el arte, uno debe garantizarle al niño el éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a pasarlas a ustedes a que hagan un ejercito ahorita aquí de teatro, yo tengo que hacer que el ejercicio que voy a poner de teatro, lo puedan hacer ustedes. Si yo las voy a exponer al fracaso, y ustedes van a salir que van a ser ridículos y se van a sentir terribles, ya me tiré el proceso de ustedes. Eso no va a funcionar. Entonces, yo lo que hago es mandar cositas pequeñitas para que cuando salgan acá, lo hagan. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen la metodología de su uso aquí en música, por ejemplo, los niños que salgan a tocar violínos más chiquiticos. Ustedes saben que hace un niño que tiene apenas cuatro años, que apenas tiene un violíncito que parece un llavero y sale a tocar. ¿Saben qué es lo primero que hace? La primera presentación de un niño en público es la siguiente. El niño sale y hace esto, hace esto, no toques una sola nota, hace una sola nota, baja esto, no toques una sola nota, y se va. ¿Piensa eso? La primera presentación de un niño en violín. Resuma. Entonces, es eso. ¿Y qué se le garantiza al niño? Un aprendizaje significativo sobre una herramienta fundamental que luego va a necesitar, pero se le garantiza éxito. Entonces, el niño sale y ¿qué recibe? Aplausos. Y ese reconocimiento social que se da de una exposición, también funciona. Ese es un alimento esencial en este proceso, pero ese reconocimiento social se tiene que dar como resultado de un proceso bien armónico. Es decir, ese reconocimiento social no se le debe dar gratis al niño. A un niño en arte es poco lo motiva la nota. A un niño le pudo quitar la nota y yo, por ejemplo, a mis alumnas que son de grado superiores, yo las molesto mucho con el tema de la nota porque soy muy excedente de las clases y ellas tienen que hacer entregas y todo. Y les doy durísimo y se rajan y yo nada, pero siempre les digo, ¿perdió la evaluación? Si quiere le pongo un 10. Si el problema de estos, pues le pongo el 10. Si le pongo el 10 para todo el periodo, si quiere. El problema no es ese. Y ellas nunca me han aceptado que les regale un 10. Porque es que el problema no tiene que ver con eso. El problema ya no tiene que ver con que si me pasaron la materia no me la pasaron, sino con lo que finalmente yo pueda hacer con eso. Y pongan a un niño que hace una muy buena presentación a que reciba una ovación de un público que se pone de pie. De ahí no los va a uno. Eso es un detonante brutal en un proceso. Por eso tiene uno que garantizarle el éxito. Así sea muy pequeñito lo que va a hacer. Si va a pasar a decir tres palabras, pues que pase y las diga. No tiene que votar un parlamento. Ustedes se han dado cuenta que muchas de las películas que uno ve, sobre todo películas colombianas y ponen actores infantiles, son muy recitados los textos. Y uno dice, aquí falta un poquito de trabajo, ¿para qué los ponen a eso? Pónganles algo más pequeñito pero que lo puedan hacer bien. Pero se ve completamente y uno lo siente. Porque además el arte es un complique porque no permite que uno diga mentiras. Eso se nota mucho ahí. Pero bueno, no sé si quedó un poco claro el tema. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué es el sentido sino por qué? ¿Por qué creen ustedes y qué desarrolla, qué trae, qué es lo que permite, por ejemplo, la enseñanza o el aprendizaje de una cuestión como por ejemplo el dibujo? Al ser humano, les voy a poner la pregunta de esta forma, ¿para qué diablo les sirve aprender a dibujar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es eso que le aporta solo las artes plásticas a un ser humano? ¿Qué es aquello que solo se desarrolla a través de eso así por excelencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? Pensarse en un objeto, en algo en específico, en otra dimensión. Ya no es el árbol, el árbol verde y entonces el troco café. Si no es otra manera. ¿Alguien quiere? Considero que tanto el dibujo como la pintura, como la música, como las artes dramáticas, todo este tipo de arte, considero que no le otorga tanto al sujeto, pues sí, digamos que unas habilidades manuales, una destreza mental, pero sobre todo considero que el arte le da al sujeto libertad, le da libertad de ser, libertad de crecer y libertad en cuanto a lo que expresa, a la respuesta que le da de pronto a tantas cosas sociales y al contexto que lo va a influir, sobre todo le da libertad de eso, libertad de crecer y libertad de pensar. Una cosa que yo voy a decir mucho más allá, pero la voy a decir acá, lo que pasa es que, ya me lo resumió todo, tiene que ver con una cosa en la que yo creo mucho y me parece absolutamente fundamental, lo voy a decir ahora, pero seguramente me saldrá después, es que el arte, uno educa para la emancipación y el arte sí que sirve para eso, o sea, uno educa para ser libre en el arte, y el arte sí o sí tiene que servir para eso, si uno no enseña para eso artes, ya la embarró, la está haciendo mal, ¿por qué? porque el acto de crear en cualquiera de los lenguajes artísticos implica una cosa que es fundamental, y es un acto de autonomía, si yo tengo que pedirle permiso a alguien para trazar una línea sobre un papel, no hay mal, tengo que hacerlo de manera autónoma, y cuando ustedes ven a los grandes artistas, y ahorita les voy a mostrar unas imágenes, pues esa gente, el valor que tuvo es que se arriesgó a hacer lo que quiso hacer, de la forma que lo quiso hacer, por lo tanto, sí que es importante eso, pero ese es el resultado más grande, ese es el, digamos, ya es en el plano más filosófico, es decir, el arte sí le tiene que servir a uno para eso, cuando ustedes tengan la posibilidad de meter esto de alguna forma, de trabajar cualquier cosa, piensenles en eso, no en que le quede bonito, lo menos importante es que a uno le quede bonito, hay que quitarse esa vaina, no es que es para que quede bien, voy a contrariar un par de los argumentos que ustedes dijeron frente a la habilidad, no es necesariamente para eso, y mucho menos la mano, ustedes saben de quién es realmente la responsabilidad, ese tema más motor y todo, ese no es un problema de artes, o sea, y se los voy a sustentar con un ejemplo personal, porque no es un problema, ¿ustedes quieren ver cómo escribo yo? ¿Me entienden? ¿Me prestas tu lápiz, por favor? Yo pinto, yo estudié artes prácticas y pinto, y mi pasión es pintar, y acabo de hacer una exposición, bueno, yo pinto. Ustedes se educan niños, ¿cierto? Miren mi pinza, así escribo yo, esta es mi pinza, o sea, a mí me encanta mostrar esto a las profesoras porque me pegan cuando ven mi pinza, ¿sí? Esta es mi pinza y así escribo, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque escribo así, y así pinto, ¿no? O sea, así cojo el pincelito de la cuestión. Tengo un accidente, en esta mano lo que tengo hace que estos dos los engañados, aún así pinto. Y he desarrollado mi obra yo pintando 25 años así, y he hecho un poco lo que he querido con eso, quiere decir que no es un problema motor, un problema, a uno le dice, no, que coja bien el lápiz, porque es que el problema de la pintada, para mí el problema cuando me enfrento a un lienzo, no es si voy a coger bien o no el pincel, el problema está aquí, está acá. Y cuando yo me enfrento a un lienzo, lo que menos me importa es cómo voy a coger el pincel. De hecho el arte, y sobre todo el arte contemporáneo, enseña a la humanidad que poco importa la habilidad manual, y les voy a mostrar ahorita un par de ejemplos con eso. Ya no es tan importante, antes sí era muy importante, y se insistía mucho, fíjense que, por ejemplo, fácilmente antes se denominaba la clase de artes visuales trabajo manual. ¿Trabajo manual? Pucha, es una ina absolutamente pequeñita en términos de que todo está dedicado a la manufactura. Ya, afortunadamente, ese panorama ha ido cambiando, y eso sería como para hablar en otra charla, que tiene que ver con cómo se ha desarrollado eso, y ya el tema de la educación artística en el plano un poco más, ¿cómo decirlo?, como institucional. Pero más que eso que tú dices, que eso es una herramienta, eso es una manera de hacer, yo tengo que hacerlo porque necesito, pero no es el propósito fundamental, ese es un anexo, ese uno lo necesita. Lo que tú dices es el final del asunto de la emancipación, ese sí que es el gran propósito. Este es un insumo, no es nuestro propósito, es un insumo. Ahora les voy a decir para qué sirve realmente aprender a dibujar a uno, para qué le sirve a uno, el ser humano, aprender a dibujar. ¿Ustedes han dibujado? Les voy a pedir un favor. Por favor, qué pena lo, lo, no sé, lo egoísta que voy a hacer, necesito que, ahí como pueda, no me importa, si les quedan, no, dibújenme por favor, quiero que me dibujen. Sí, dibújenme a mí rápido, cinco segundos, ya, ahí donde tengan un papelito, dibújenme. O descríbanme si quieren, un dibujo ahí línea, no importa si dibujan bien o mal, un dibujo rápido. ¿Cómo quieren que les modele así, de lado de frente? Eso sí les tiene que quedar bonito, ¿no? Pues, para hacer honor al modelo. Sí. Puede haber, sí, puede ser una descripción también, ¿no? Es decir, cómo, 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 cómo me escucho, si hablo rápido, no les pasé nada, todo eso. ¿Ya está el dibujo? O ya a todas, dibujantes profesionales, figura humana, Adonis griego. ¿Qué pintarán eso? Mi voz, ¿cómo se ve? ¿Cómo se escucha? El ritmo. Listo, vamos a parar ahí. Ya no, no exageren, no se sobreactúen con el tema del dibujo. A ver, quiero que me los muestren, pues, tenlos así solamente para ver que no se vayan a burlar. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Ya, parezco un marciano. Muy bien, a ver. Perfecto. Muéstrense entre ustedes, por favor. Muy bien. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Qué hicieron todas para hacer ese dibujo? ¿Qué tuvieron que hacer para hacer ese dibujo? Ser muy áviles con el lápiz, con el esfero. ¿Qué hicieron? Todas hicieron un gesto. ¿Se dieron cuenta de cosas que hicieron constantemente? ¿Cuántas? Todas hacían así. ¿Qué le enseña a uno del dibujo en la vida? A ver, me va a observar. Cuando uno dibuja, uno realmente no hace un ejercicio, no hace un verraco de observación. Entonces, cuando ustedes ven un dibujante, un pintor, el pintor lo que tiene realmente es una capacidad de observación brutal. Por ejemplo, yo pinto, yo no soy tan buen dibujante, no gusta dibujo, no gusta pintar. ¿Y qué tiene uno? Los colores. Entonces, yo sé que este azul no es igual a este. Y sé cómo se hace ese azul y cómo se llega allá, porque uno va desarrollando esa sensibilidad que se va afinando muchísimo. Y entonces, cuando, si estábamos hablando al comienzo de que usted era un lenguaje, pues, parte de la educación tiene que ver con ese tema, por ejemplo, del color o de las líneas o de las formas. Entonces, cuando yo dibujo, realmente lo que estoy aprendiendo es a observar. Entonces, ahora les hago una pregunta un poquito más larga. ¿Será que si uno es buen observador, y ya no solamente en el ejercicio del dibujo, en la vida, en general, a uno eso le aporta algo para su vida? O sea, si yo soy buen observador, es decir, yo observo que este grupo es un poco tímido, observo que están reticentes, observo que están recibiendo lo que yo les digo, observo que… ¿Será que si yo soy observador, eso me sirve realmente en la vida a mí? Entonces, ¿será que tiene sentido enseñar esto en un colegio a unos niños que tienen que desarrollar esa capacidad de observación? Le hace entonces observación, por ejemplo, como sensibilidad con o empatía hacia. Si yo logro generar seres empáticos que leen la… Y yo digo, uy, aquí hay un grupo humano que tiene esta necesidad. Si yo leo, veo, observo eso, ¿será que me sirve a mí como ser humano? Entonces, fíjense que lo de ser artistas queda bien lejos de ser importante. El sentido de educación artística en el contexto escolar no está hecho para ser artistas. Eso es… luego les digo el apéndice de eso, pero no está hecho para eso. Entonces, fíjense que encuentra uno sentido en que haya este ejercicio, por ejemplo, de las artes plásticas ahí, y ahí empieza a descifrar muchas cosas, porque si yo soy buen observador, entiendo cómo hicieron esa silla. Y entonces soy capaz de decir, esto va así. Y fíjense que los niños son muy hábiles con eso. Dele a un niño un pedazo de… un rollo de cinta, dele unas cajitas, un pegante y unos palitos. Y dígale si tiene que hacer algo. El tipo va a armar alguna vaina. ¿Y qué va a intentar armar? Algo que ha visto. ¿Y cómo hace para armarlo? Por ejemplo, si le da una cajita de remedios a unos niños con unos palillitos, un pegante y unas tapitas, el tipo va a intentar hacer un carro. Seguramente. ¿Cómo lo va a hacer? Acude a sus recuerdos, a la observación y va a empezar a decir, es que esto va de esta manera y empieza a tratar de reconstruirlo. Cuando uno lo reconstruye, hace un ejercicio, hace una sintaxis, lo desmenuza para entenderlo. ¿Sí se han dado cuenta que muchas veces a los niños se les acusa que desarman? Y los niños varones, por ejemplo, son muy curiosos con eso. Desarman hasta un balín. ¿Para qué lo desarma un niño? ¿Ustedes saben para qué lo desarman? Para entenderlo. Para decir, ¿cómo es que funciona esta vaina? Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Entonces, ese ejercicio de la observación es fundamental. Entonces, ¿está claro para qué sirven las artes visuales o artes plásticas en este contexto? Quiero que el banote. Por favor, eso es importantísimo. No es para ser buenos pintores ni nada. A la mayoría de la gente seguramente no le va a servir eso. A la mayoría de la gente no le interesaría desarrollarse como artista. De hecho, es muy mal negroso. Entonces, ahora les hago la otra pregunta. ¿Ustedes para qué diablos creen que a uno le sirve estudiar música en un colegio? ¿Para qué meter música? ¿Se dan cuenta que música es la materia más fuerte en el contexto escolar en nuestro país, por ejemplo? Y en la mayoría de los países, música es una materia que está presente casi que en todos. Y sobre todo desde hace unos años para acá que se ha validado mucho el tema de las artes en los colegios. De todas, la más fuerte es la música. Es decir, que tiene mayor presencia en los currículos, en los colegios, de profesores y toda la cuestión. De mil maneras es asumida por los colegios, porque además la legislación es muy vaga en eso. Pero, ¿para qué creen? ¿Qué creen a ustedes que le enseña a uno la música? ¿Qué desarrolla a uno con la música que no desarrolla de esa forma con ninguna otra ciencia ni con ningún otro aspecto de la vida? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ustedes han visto un cantante? ¿O alguien que toca cualquier instrumento o lo que sea? ¿Será que el problema, por ejemplo, de un percusionista es un problema de piensa? ¿Será que el problema, inclusive, de un cantante es que tenga voz bonita? ¿Mi voz les parece muy desagradable? ¿O aceptable? Como si cantara, les parecería muy desagradable. ¿Saben por qué? Porque no tengo tan buen oído. Pero conozco muchos cantantes que tienen una voz de tarro, porque tienen un oído excelente y cantan absolutamente. Cuando se conocen a Alu Armstrong, un cantante de jazz negro, muy famoso. El tipo tenía una voz horrible de hablar, pero cantaba precioso, porque tenía un oído perfecto. Entonces, fíjense que lo que tiene que tener un músico no es voz, sino no es dedos para ejecutar los instrumentos. Es una gran habilidad que, claro, tiene que desarrollarla porque es una herramienta técnica, un poco lo que hablamos antes. Se vuelve un instrumento. Pero realmente, lo que no le puede fallar a un músico es el oído. El músico lo que tiene que tener es oreja. Ustedes han visto que muchos músicos tocan, dicen así, inclusive de oído, ¿no? Si tocan y uno se pega y sale, lo estoy escuchando. ¿Qué hace un músico? Pues escucha en un espectro mucho más alto. Que bueno, ¿ustedes tienen amigos músicos profesionales? No, no, no tienen. Eso es un chiste. Porque si uno va con un músico, ojalá que tenga muy buen oído y se va a escuchar un concierto, eso es imposible porque le pillan todas las desafinadas. No, si está desafinado, eso está en la gente, todo le suena. No, ya, hombre, cállese de escuchar. Para que uno se dé cuenta que está desafinado, tiene que estar muy desafinado. Yo para que me dé cuenta que tiene que estar bien desafinado. Pero un músico, se bajó medio tono. No, si está desafinado, medio tono de qué, yo no entiendo. Y eso funciona ahí. Entonces, fíjense que, ¿para qué está la música antes en un colegio? No está para que el niño toque, ni salga a hacer conciertos. ¿Qué los hace? Pero, ¿se acuerdan lo que les dije hace un rato del proceso y el resultado? Tiene que ser parte del proceso. Y si el proceso está bien, el resultado sale. Eso no tiene que angustiarse con eso. Pero entonces, ¿para qué sirve el asunto? Para escuchar. Entonces, ahora yo les hago la pregunta otra vez de redote largo. ¿Ustedes les parece que a uno en la vida les sirve saber escuchar? O sea, ¿no les parece que buena parte del 95% de la vida que tenemos en la humanidad es por no saber escuchar? O sea, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos personas que saben escuchar al otro. Si yo hago personas, seres que son capaces de entender, ya hablamos del que lee, del que observa y del que comprende de lo visual, pero el que escucha en el sentido literal y amplio también de la palabra, pues entonces seguramente va a resolver muchos problemas de su vida. Si yo logro escuchar, eso es maravilloso. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir frente a eso? Necesito que lo apunten. Dimos que las artes plásticas o las artes visuales ayudan a observar. La música, todo esto del mundo sonoro, pues ¿a qué ayuda? A escuchar un montón de cosas. ¿Sí? Ahora, y hablando de los lenguajes artísticos, voy a referirme a lo que tiene que ver más con las artes escénicas pensando en, por ejemplo, la danza o el teatro. Y la misma pregunta, ¿a ustedes para qué creen que le sirve a uno eso en la vida? ¿Para qué estudiar teatro? ¿Para qué bailar? Ay, no, usted, tengo que aprender porque es que me invitan de rumba, entonces, pues me va a quedar mal. Pues sí, eso es importante y si uno sale a bailar, pues por lo menos medianamente poderse mover es importante y no va a ser el ridículo. Pero, ¿será que para eso estudiar uno en el colegio, para poder ir de rumba los viernes y los sábados? ¿O para qué creen ustedes que le sirve a uno bailar? ¿Para qué le aporta a uno estudiar teatro? ¿Hacer un personaje? ¿Para ser aquí en público? Todos ustedes son profesores, ¿cierto? ¿O van a ser profesores? Todos van a ser actores. Ténganla bien clarita. Cuando uno se para acá, es un actor, es un personaje, es un parlamento, tiene un público, es la misma cosa. Es la misma cosa. Por lo tanto, uno tiene que asumir un poco de ese rol. Pues, ¿para qué le sirve a uno eso? ¿Para qué me sirve a mí estudiar teatro? ¿Para qué me sirve a mí? ¿A qué tengo que apuntarle yo como profesor de teatro? ¿Qué se les ocurre que pasa ahí con eso? Total, o sea. Y eso tiene que ver con una cosa que es fundamental. Fíjense que, ¿cuál es la materia prima de un pintor? ¿Qué utiliza? ¿Cuál es la materia prima de un pintor? ¿Qué? ¿Qué utiliza un pintor para trabajar? No. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Yo voy a hacer un cuadro, ¿qué necesito? La pintura. Mi material. Mi material yo compro aquí en la Panamericana, pintura, me voy allá al cartel y compro esas cosas. ¿Cuál es la materia prima de un músico que necesita un músico para hacer música? Pues un instrumento, así sean las manos, cantar, lo que sea, pero unidad, algo que suene, ¿cierto? Para qué, para ver. ¿Qué necesita un actor? El actor que va y compra. El cuerpo. La materia prima del actor, por ejemplo, es su cuerpo. Y eso sí que es sagrado, eso sí que es bonito. Entonces fíjense que si uno tiene en cuenta que cuando uno enseña teatro, está enseñando a utilizar esta materia prima, esta herramienta que todos tenemos. Que algunos dicen que la educación está destinada solamente a este pedazo, ¿no? Y que el cuerpo es finalmente lo que transporta la cabeza para ir de una clase a otra y no sirve para nada más. Fíjense que la clase de teatro, la clase de teatro es fundamental porque uno utiliza el cuerpo. De hecho, uno perfectamente podría hacer una clase de teatro sin hablar. Y fíjense que el teatro lo lleva a un nuevo montón de cosas. Entonces el teatro, voy a, las artes escénicas me gustan porque dan dos cosas que no brindan las otras, inclusive. La primera es esa, el cuerpo. Entonces fíjense que si uno, como profesor de teatro, entiende que lo que tiene que hacer es hacer que ese niño se entienda, se acepte, se respete con su cuerpo, con sus características, con sus condiciones y de paso respete al otro como es, ¿les parece que uno se gana un pedacito en la vida? Si nosotros fuéramos capaces de entender que yo soy así y tú eres asá, con esas características desde esa corporalidad, pues tendríamos muchos temas resueltos. Pero muchos. Y fíjense que tristemente teatro, así como música es la más fuerte, teatro y las artes escénicas generalmente son las más débiles en ese contexto. La ventaja es que uno puede utilizar todo eso sin ser profesor de artes en otros espacios y en otras cosas para hacer clases. Por ejemplo, unas que son maravillosas en eso son las profesoras de preescolar. Las profesoras de preescolar todo el tiempo acuden a los lenguajes artísticos para hacer sus actividades, todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta? Ellas no se sientan a la cátedra de tablero, ellas pintan, juegan, cantan, bailan, hacen un montón de bailas porque ese es el código natural. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los niños que rayan por naturaleza las paredes o se mueven con la música? Entonces la profesora de preescolar todo el tiempo está haciendo eso. Entonces esa es la primera herramienta del teatro. La herramienta no, esa primera gran ganancia, la riqueza que nos ofrece esa. Pero hay otra que me parece súper bonita. ¿Qué condición tienen las artes escénicas, piensen ustedes otra vez en el teatro y en la danza, que por ejemplo no tienen las artes plásticas? Les voy a ayudar con la respuesta. Yo pinto. Y entonces yo pinto y yo me puedo encerrar en mi cuarto o en mi estudio a pintar y puedo durar horas pintando. Y si estoy incomunicado y si nadie me llama por teléfono y puedo estar y puedo poner música y puedo poner un tinto que no debo confundir con el agua de los pinceles, porque ya me ha pasado. Entonces, uno, 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 no sé, una realidad que se me ha pasado dos veces y una vez era tina. Entonces, entonces no es bonito. Yo hago eso, pero si yo que también lo he hecho como profesor de teatro y como director voy a trabajar con teatro, yo puedo ir al salón o al teatro o al escenario e irme solo. ¿Qué necesito? Interacción. ¿Con quiénes? Con otros. O sea, uno cuando habla del grupo de teatro, generalmente uno habla de qué? Del grupo. Uno no dice, me voy solo de teatro. No es un edad, no siempre tiene grupo. Y fíjense que la música también comparte un poco eso, pero esencialmente el teatro la tiene. Es decir, el teatro es esencialmente colectivo. Y si ustedes enseñaran teatro y tuvieran en cuenta eso, ¿qué están enseñando los niños? A trabajar en equipo, a trabajar en grupo. ¿A ustedes no les parece que esa es la gran falencia de nuestra sociedad colombiana? No tenemos ni idea de trabajar en grupo. Estamos fregados porque no somos capaces de trabajar en grupo. Nadie nos enseñó. ¿En dónde le enseñan a trabajar en grupo? ¿En una clase de matemáticas que le dicen reúnase 3-4 y solucionen esto? Eso no está en equipo. A uno no le enseñan. Si algo tienen de chévere y si ustedes, no sé si han tenido la posibilidad de, tienen amigos actores o que estudien o que entran en grupo, si ustedes se dan cuenta, las relaciones humanas que se generan entre los grupos de actores son súper, uno no tiene ese vínculo ni con la pareja. Porque uno llega a un nivel de confianza, inclusive de contacto físico que no, si nosotros estuviéramos en este momento haciendo un ensayo de teatro, a todas yo ya les había tocado la cara, por lo menos. Si no, les hubiera cogido la cola haciendo otro ejercicio. Pero si yo fuera en este momento, me pegan la cacha, claro, no funciona así. Pero en ese contexto del teatro, el cuerpo se asume de manera diferente. Entonces, fíjense que el teatro y las artes escénicas en general ofrecen esas dos grandes posibilidades. Primero, a entenderse con su cuerpo. Fíjense que, por ejemplo, todo el tema del bullying, ¿a qué se refiere en buena parte? A una, a un rechazo y a una, ¿cómo se dice?, una desaptación ahí rarísima en la que no se asume, por ejemplo, si alguien llega, por ejemplo, acá con una característica física muy sobresaliente a la que el grueso de la población tiene, pues seguramente va a ser objeto de alguna cosa. Porque no es asumido desde esa corporalidad, entonces nos hace mucha falta eso. Y la otra que les acabo de decir es justamente la del trabajo en equipo. Entonces, ahí está eso. Y entonces, ¿cuáles son las dos de las artes escénicas? ¿Y qué nos ofrecen? Conocer el cuerpo, conocernos, aceptarnos como somos desde el cuerpo y aprender a manejarlo, ¿no? Es decir que, por ejemplo, si nosotros dos vamos a hacer algo y yo con este físico bien malito, entonces digo, no, yo solamente voy a poder correr de aquí hasta allá 15 veces, pero tú que estás mucho más ágil, tú vas a poder correr 30 veces, eso no te hace mejor que yo. Simplemente, tú tienes esas características, yo tengo estas características y desde ahí es que tenemos que trabajar. Y desde ahí entonces tiene que dar la exigencia. Es decir, ah, usted puede hacer 10, pues hace 10 y de pronto, si acaso hace un poquito más. Pero no lo va a poner a hacer las 20 que hace el de al lado que tiene otra condición. No sería nada justo. Eso indica que muchos de los procesos que se dan en esta formación de las artes tienen que ver con un proceso muy individual. O sea, a pesar de que sean colectivos, uno está desarrollándose desde esa singularidad. Entonces, para que las pongan ahí también anotadas dentro de lo que hablábamos, pues tiene que ver justamente con eso, con la aceptación, con la lectura, con la comprensión de su cuerpo y de sus posibilidades y con la capacidad de trabajo colectivo en grupo, real, de poder ser así. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Necesito que alguien me haga una pregunta. Y es que cuando las hiciste dibujar, tú les recalcas, yo no soy buen dibujante, soy pintor. Y eso me parece interesante que lo diferencie. Va a ser la explicación larga. Así como la esencia de las artes que les acabo de explicar. Vamos a decir, de pronto esa es la respuesta. ¿Qué hace al dibujo dibujo? ¿Ustedes saben qué hace al dibujo dibujo? La línea. El dibujo es esencialmente línea. ¿Qué hace a la pintura pintura? ¿La línea? Se los voy a mostrar. Por aquí ya me hicieron sacar los ejemplos. Por Cezanne. ¿Cuántas líneas ven acá? Ninguna. ¿Cuántas manchas ven acá? Todas. La pintura es mancha. Entonces, esa es la esencia. Si quieres que yo soy malo, pase líneas, pero soy malo con manchar. ¿Cuál es el elemento? Esos son los elementos parciales de él. ¿Cuál es el elemento sustancial, por ejemplo, de la fotografía? ¿Qué hace a la fotografía? Así como a la pintura la hace la mancha y al dibujo la hace la línea. ¿Qué hace a la fotografía? Fotografía. Piénselo más. No, esa está también ahí. Esa es común. ¿La qué? Se los voy a decir desde la etimología de la palabra. ¿Qué quiere decir fotos? Fotos, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Luz. ¿Qué quiere decir grafía? ¿Qué quiere decir grafía? ¿Cómo? Escritura o dibujar. Literal quiere decir dibujar con luz. Quiere decir que el elemento sustancial de la fotografía es la luz. Esa es la luz. Entonces, cuando uno habla de fotografía, uno que hace... ¿Ustedes saben cómo se llama el encargado en una película de coordinar todo el tema de la iluminación? Director de fotografía. Y no es porque se la pasa tomando fotos, sino porque combina todo el tema de la iluminación. Eso hace la fotografía. ¿Cuál es el elemento sustancial, por ejemplo, de la escultura? ¿Qué hace a esta silla a silla? ¿Será? ¿La forma también tiene la cultura? ¿Qué hace a esto? ¿Qué hace a esto? Esto es tridimensional. No, porque una escultura no me puedo sentar. Pero digamos que esta silla fuera una escultura. ¿Qué la hace escultura? Dígalo cómo es. ¿Qué hace? El volumen. El volumen. O sea, tengo cuerpo. Soy tridimensional. Tengo 360 grados. Es el espacio, el volumen. Ese es el elemento sustancial de la escultura. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, en ese tipo de expresiones, sea lo que es. Así como uno diría que en la música hace el sonido, por ejemplo. O que en la danza hace el movimiento. Cada uno tiene como una palabrita clave que está ya metida en la raíz del asunto. Pero que si ustedes se la quitan, pues se cae. Quítenle al dibujo la línea, pues se murió. No hay nada que hacer que la pintura de la mancha ya no sea nada. Dilo. A mí me queda un poco el tema de la mancha. El tema de la mancha y el trazo. Porque creo que si se habla de la forma, creo que hay trazo de alguna manera. Sí, claro. Yo puedo manchar con una técnica o de pronto no. Entonces, creo que hay como una dualidad entre. Y esa diferenciación, no sé si lo estás hablando muy técnico, pero. Exacto. Entonces, creo que sí pondría como un poquito. Me cuesta diferenciar esa parte de la técnica. Porque claro, uno está pintando, pero también está trazando y dándole forma a algo. En un sentido supremamente general. Lo que pasa es que ustedes ya se ponen a mirar, pues evidentemente todo se combina. Cuando yo pinto, evidentemente termino haciendo líneas. Pero lo que pasa es que lo que hay que entender es que las líneas, en este caso de la representación visual, son una dimensión del ser humano. Las líneas aquí no existen. Lo que existen son contornos. Que nosotros, para comprenderlo bidimensionalmente en un plano, ¿qué hacemos? Una línea. Y cuando no hacemos la línea, hacemos un límite. Entonces, lo que hago es un límite. Cuando pinto, de pronto no pinto una línea, pero dice, por ejemplo, si yo pintara esa columna, yo no pintaría una línea, pero haría un borde muy blanco contrastado con uno muy negro. Lo que me daría, por efecto contraste, pues una línea. ¿Cierto? Pero seguramente no pinté. Si ustedes se dan cuenta, pues yo no tengo líneas como tal. Tengo contornos. ¿Sí? Y todo esto se da por pliegues y todo, pero la línea es una manera en la que se... Es como un poco la perspectiva. La perspectiva, ¿sí? Yo puedo ver esto acá con cierta perspectiva, pero la perspectiva, pues esto sigue siendo plano. Es una ilusión, es un engaño que se genera para que la persona o la humanidad pueda entender que ahí se está representando un plano tridimensional, pero que en el papel se da de forma, pues, bidimensional. Pero sí, lo estoy refiriendo en términos supremamente generales. Para irnos un poco a la esencia del tema, no pensándolo de que no se complementen, sino que simplemente es como ese elemento sustancial, como ese sabor que hace. Finalmente, pues la pintura, la pintura por eso tiene que ver tanto con el color. El dibujo, por ejemplo, el dibujo no necesita el color. El dibujo puede ser con una línea de un solo color y sale. La pintura, aunque, pues hay una pintura, por ejemplo, que se llama Blanco sobre Blanco, ¿no conocen? Casimir Malevich, ruso del supremacismo, hizo un cuadrado blanco sobre un fondo blanco. Eso se llama Blanco sobre Blanco. ¿Lo conocían? Y no se ve el blanco, no se ve. Uno ve el contornito del cuadrado. Y es un cuadro famosísimo, pues, del arte del siglo XX. Y búsquenlo, Casimir Malevich, se escribe, verán, que no estoy echando el escarrete. Y no hay nada, o sea, es un cuadrado blanco. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Me acerque a esto? Bueno, entonces, yo quisiera pedirle a alguien que tenga unos apuntes muy juiciosamente tomados, que hiciera un breve resumen de lo que hemos dicho hasta el momento, para poder entrar como en un ejercicio que les quiero proponer. Alguien así, como ustedes son todas estudiantes, todas pilas. ¿Quién se arriesga a decir, bueno, breve, igual, si se acuerdan, los hemos ido sacando como los puntos importantes. No quiero que cuenten todo lo que hicimos acá. ¿Quién se atrevería a contar algo ahí? De sus apuntes, vale, con copia. ¿Tantas voluntarias? Ok. Las técnicas del arte como un proceso de lenguaje. Entonces, el arte es el proceso de un contexto, el arte es el proceso en un contexto escolar, que no es el resultado, sino el proceso. Para que el arte en los niños, para la observación, no es para ser artista. La música sirve para escuchar, el teatro no sirve para reconocer la corporalidad, la comprensión del cuerpo. Se le está enseñando al niño a trabajar en equipo. La pintura es mancha, la escultura es volumen, el dibujo es el trazo. También referías que el arte debe ir más allá de que el chico sea un artista, sino que le enseñemos el juego, el lenguaje y la pertinencia, porque le vamos a enseñar el arte. También dice que, como decía la compañera, que el arte es el método, es el proceso humano, el resultado, pero que esto debe ser expuesto, ya que lo tomé yo, es como un proceso comunicativo, él expresa. Y el arte debe garantizar siempre el éxito, para que pues siga fluyendo. Cuando uno somete a un niño a una edición, tiene que garantizar el éxito. Y no por ponerse la fase, porque no se trata antes de regalar las cosas, sino simplemente que lo que vaya a hacer, uno sepa que es capaz de hacerlo. Y bueno, es igual una regla como por eso, uno no puede poner una tarea que el alumno no está en capacidad de hacer. Es un error pedagógico. Se la puede poner difícil, pero no se la puede poner imposible. La idea siempre es llevarlo un poquito más allá para hacerlo. ¿Alguien más? Yo te haría una pregunta. Nos hablaste el para qué de las artes, de la música, de las artes escénicas. ¿Cuál sería el para qué de la literatura? ¿Y de los audiovisuales? El de lo audiovisual me parece súper bonito. Y se les voy a decir como lo decían, un lector de cine colombiano que se llama Felipe Aljure, que es una película, pero la que más me gusta se llama La Gente de la Universal, no sé si la han visto. Y el tipo decía una cosa muy chévere, a mí me encanta esa frase, el tipo decía, el cine es el álbum de fotos de una nación. O sea, el álbum de fotos de una nación. Quiere decir que el cine es memoria viva. El cine siempre se cuenta en presente. Y así como hablamos de los elementos sustanciales de los otros lenguajes, el cine es eso, es esa memoria viva. Cuando uno ve una película, siempre está sucediendo. No es como un cuadro que está estático y está ahí congelado, pero la película siempre está sucediendo. No la puedo ver quieta, la tengo que ver de movimiento. Es esa memoria viva. Es esa memoria viva. Y en el caso de la literatura, y ahí pueden ustedes meter la poesía, tiene que ver con la idea del relato. Es decir, de algo que los seres humanos, ¿ustedes se han dado cuenta que los seres humanos somos chismosos por naturaleza? Es decir, tenemos que contarlo todo. Y es esa idea de la narración, de tener que narrar. Y narrar para también construir memoria, pero sobre todo por esa necesidad de contar, de narrar. Alguien que está escribiendo un libro lo que está diciendo es contar una historia, generalmente. Y obedece a esa necesidad narrativa. Entonces, fíjense que todo el tiempo cuando uno lee un libro, pues está ¿qué haciendo? Pues leyendo una historia que alguien narró, que se puso a contar. Y si se dan cuenta que es un poco lo mismo, fíjense que uno no tiene que ir muy lejos ni tiene que haber estudiado mucho para encontrar, pues que en los niños eso pasa de manera natural. El niño relata, cuenta, inclusive intenta también, el niño escribe mucho antes de aprender realmente a escribir. Si se han dado cuenta, que se inventa una especie de grafías ahí raras a las que él le asigna un significado y fácilmente puede leerlo. Inclusive fácilmente lee las imágenes. Entonces, uno puede ponerlo a leer a partir de, no sé, de empaques, de marcas, de cosas y el tipo lo que hace es identificar un poco eso para darle un significado y ya simplemente entender lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Sí era eso? Bien. Entonces les voy a proponer un pequeño ejercicio con unas imágenes que no traje presentación para hacerles en PowerPoint ni nada de eso. Traje unas imágenes, obras de algunos artistas que tengo en postales y yo lo que quiero que hagan, no sé si me alcance una para cada una, pero pues si no, comparten. Les voy a pasar para que las miren y quiero que hagan un primer ejercicio de mirarlas. ¿Listo? Las van a mirar. Entonces, no sé si me ayudan, por favor. Si no alcanza de a una, pues por pareja lo pueden hacer, no es nada nada del otro mundo. Si les pudo la memoria viva que está siempre en presente y la literatura. Sí, ya tiene. ¿Por acá tienen? Sí. Listo. Bien. Quiero que hagan una cosa en primera instancia y es que quiero que las miren muy bien. Miren muy bien la imagen que tienen ahí la postal. Algunas de esas están ahí en la parte de atrás con marca, otras como son postales tienen algún escrito por ahí que me han hecho. Quiero que hagan un ejercicio, quiero que hagan un ejercicio de ver la imagen y ¿se acuerdan cuando me dibujaron? A mí. Ahora quiero que en el cuaderno que tienen ustedes en la mano hagan una descripción de esa imagen. ¿Listo? Como yo les dije que esto era un lenguaje vamos a tratar de escribirlo como un lenguaje. ¿Listo? Hagan como se les ocurra que deben hacer una descripción de esa imagen. ¿Listo? Pero la necesito que la escriban. Si están haciendo una en parejas con una descripción que hagan, vale. Si la quieren hacer todas, también vale. No importa. Pero lo que me interesa es que la escriban. ¿Qué ven? Pregúntense que están viendo. Ah, estoy viendo. No entiendo qué es lo que está ahí pintado, me parece bobísimo, me parece súper bonito, me parece complejo, me parece rico, me parece pobre, lo que ustedes quieran. ¿Qué están viendo? Descríbanlo en el nivel de detalle más exhaustivo que ustedes pudieran hacer. Descríbanlo muy bien. 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 Aquí hay una cosa muy chévere. Y es que tenemos variedad en las descripciones. Porque tenemos una descripción que nos acaban de ver ustedes haciéndola como Julián aquí. Desde la narración, desde lo que se está viendo, se va un poco inverso a lo que ustedes están haciendo. ¿Cierto? Tenemos otra narración, que es la que tenemos a partir de lenguaje de señas. Y tenemos otra, que es la que han hecho ustedes por escrito a partir justamente de esa, digamos, descripción que ustedes han hecho. Yo quisiera escuchar las tres versiones de la historia. Entonces, me gustaría que alguien que la escribió nos leyera y nos mostrara después de leer la descripción de su imagen. Y lo mismo hicieran en lenguaje de señas y... ¿Cómo dirá? ¿Daniela? Daniela también nos ayudará con la descripción que también hicimos. Entonces, no sé quién quiera... ¿Quieres pasar acá? Para que nos... No seas tímulo. Pero nos muestre la imagen todavía, en la escondida. Quiero que todos se imaginen lo que... ¿Cuál es el nombre? Caterine. Lo que Caterine nos va a describir si logramos ver el cuadro. Listo. En la pintura se ve una mujer acostada sobre tierra o agua, con sus ojos cerrados, se ve muy tranquila, los senos totalmente descubiertos, su estómago también está por fuera y pareciera que estuviera embarazada. Ah, fondo. Fondo... Y el fondo es como de color piel. Y... ¿Ustedes podrían? Se hacen a la imagen visual de lo que nos acaban de escribir, o sea, ¿me queda clarísimo cómo es? No, bien, para allá vamos. Perdón, venga, ahora tú, sin seránimo. Ustedes sacanle preguntas a ver si logramos a ver si logramos en una imagen más real. Venga, vale, usted se ha visto por eso de adivina que en una ocasión nos vamos a preguntar. Venga, pero viene a cabeza pero... Ay, ya, ya. Ok. ¿Ustedes van a preguntar? Es que cuando describe el mismo plano hasta abajo, como de rendir, si tienes la mente y muestra el resto del cuerpo. No, digamos, como si estuviera acostada de... como encima de tierra o de agua. Y solo deja ver los senos están totalmente... ¿Todo su cuerpo está cubierto? Sí, está totalmente... Los senos están totalmente descubiertos y su barriga también y pareciera que estuviera embarazada. ¿Y de adivina la va cubierta? Y cubierta, sí. ¿Se ve el rostro? Sí, sí, señora. Se ve... El rostro está... Uy, es que eso es difícil de ver. Se ve alegre. No, el rostro se ve tranquilo, tranquila. Tiene los ojos cerrados y está volteado. ¿Mirado? Sí. ¿Mirado? ¿Y el cabello cómo es? No, el cabello no lo deja ver. Solo deja ver cierta parte como de Felipe en la frente. ¿O sea que está de frente? No. Es que, bueno, digamos, estoy acostada. Bueno, háganla de eso, yo sé que sea con estos. Bueno, entonces... Sí, está totalmente acostada y su cabeza gira hacia el lado derecho. Así la gente. Por eso, vengase por ahí. Sí. Es que al lado hay que tener una pregunta. Dime. No. No, no. Está sola, el fondo es color piel. Y, digo que es como barro y eso porque es café. Ah, bueno, y digamos, está acostada y deja ver una... Pues no, deja ver, pero digamos, se ve como en el barro la transparencia, digamos, de la pierna, como su forma. ¿No? la mujer que está haciendo es real o es una pintura? No, es una pintura. ¿Ustedes se la hacen? ¿Tienen la imagen en la cabeza? Sí, como, ven, ven tú. Ahora, ¿cómo es tu nombre? ¿Tienen la imagen en la cabeza? ¿Tienen la imagen en la cabeza? tan crezca. Bueno, ya que si quiere. Para mayor realismo, ven, ven. ¿Cómo es tu nombre? Entonces, Angélica, tú entendiste, tú dices que entendiste. Ahora tú me vas a contestar la pregunta, no dejes ver tu foto por si yo pronto. Pero, ¿tú podrías imitar la postura de la mujer? ¿Cómo entendiste que está ya ubicada? Está para... Hazlo, ¿cómo entendiste? Acuéstate. Vamos aquí a mirar el cuadro y usted va a decir si es que oye o no. Bien. ¿Listo? Así como la maja vestida de... ¿Así sería? No, listo, dale, fresca. Hazte tu tiempo. Obregón se demoró más pintando ese cuadro. Listo, está así. Hay que añadirle que en el caso de esta mujer, este que está embarazada, ¿no? Listo, está así. Y el fondo, ¿cómo sería? Si pudiéramos ver el cuadro, el cuadro, ¿hasta dónde veríamos el fondo? Ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde veríamos el fondo? No, quédate, quédate, por favor, que pena. Duermase, si quiere. ¿Hasta dónde vendría el cuadro? Yo vería hasta aquí, hasta acá, acá vería todo, se vería todo. ¿Hasta dónde les quedó a ustedes? Es claro que se vería. ¿Hasta aquí? ¿Sí, más o menos? Hasta ahí. Bien. ¿Saben qué? Me parece que no preguntaron un poco el tema de eso sí. Pero, ¿saben qué? Yo creo que lo pregunté, pero creo que ustedes no. De las emociones, es decir, ¿cómo se ve esta mujer? Ah, perdón, sí, está tranquila. Listo, yo te hago una pregunta, ¿la mujer está tranquila? Mírala bien. ¿Quién, ¿quién está ahí ustedes? Entonces ahora yo les voy a mostrar el cuadro. Él les va a contar la historia de este cuadro. Este cuadro se llama La violencia del señor Alejandro Obregón. Cuadro tal vez de los más importantes de la historia del arte en Colombia. Ya se nos pasó. Esta mujer, ya se puede parar, muchas gracias a la modelo. Más o menos, ¿no? Más o menos parecía la postura, o sea, se entendió un poquito. Se las voy a pasar allá. Quiero que miren bien el rostro. Se pueden sentar, muchas gracias. Porque la mujer no está tranquila, está muerta. Y si ustedes se dan cuenta, la imagen resulta, resulta, a ustedes se les ocurre un acontecimiento o una escena más violenta que una mujer embarazada, muerta, violentamente, producto de un embarazo. Eso es lo que pinta Obregón en ese cuadro. Sí. O sea, eso, eso, es lo que pinta ahí el señor Alejandro Obregón. Y ese, ese es uno de los cuadros más importantes. Si les interesa verlo, está en el Museo del Banco de la República, aquí en Bogotá, frente a la Lucía Ángel Arango, un cuadro espectacular. Pero, fíjense, además de lo visual, si dan cuenta, hay un componente emocional que uno no alcanza a narrar. Eso quiere decir que hay un elemento sustancial en el lenguaje en el que es escrito que es casi que intraducible, ¿no? Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben los frijoles? ¿Ricos? Como complicado, ¿no? Uno no sabe a qué saben, ¿cierto? Bien, ahora, vamos a escuchar otra descripción, pero quiero que alguna de ustedes dos lo hagan. Es que quiero que lo hagan, lo van a hacer en señas. Entonces, lo vamos a tener al revés. No, 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 es un espacio donde hay pasto, hay como mucho verde, al lado izquierdo se ven árboles, hay también unas montañas donde se refiere a como algo frío, está el cielo, nubes que son blancas y ya. ¿Una pintura? ¿Una pintura? ¿Una pintura? ¿Una pintura? Sí, siguiente pregunta, ¿no podría ir? ¿Se está lloviendo? ¿Se dice dos ores, cae el río? Así. Está haciendo frío. ¿Pregúntale más? ¿Cómo se siente el día de la oficina? Sí. Es como de calma. Hay varios, hay cuantos, hay muchos árboles, muchos árboles, muchos árboles, hay un árbol. ¿Algo más? ¿La tienen claridad? Es al aire libre. Muy bien. ¿Algo más? La forma del árbol. No, la forma del árbol. Es un árbol... ¿Grande? Es un árbol donde tiene varias ramas y es como frondoso. De color verde. Es que tiene una mezcla, es como una mezcla entre verdes, dos colores claros, oscuros. Hay una mezcla, es lo que hay ahí, pareciera como un árbol donde hay diferentes hojas con diferentes matices. Bien. ¿Vamos, es lo cierto? Bien. ¿Tú un comentario? ¿Hay que hacerse escuchar toda la escritura? No. No. No, no. Gracias por el presidente de la Victoria, que hay que escuchar toda la escritura. ¿Quién tiene que escuchar toda la escritura? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos a ver si se parece. No, no. 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 ¿Qué está haciendo? ¿Dingulando? Intentando. Intentando. Intentando de la boca. ¿Qué está haciendo? Ayúdenle, sobre él. Ayúdenle. ¿Qué está haciendo? Ayúdenle, sobre él. El frío... ¿Listo? ¿Algo falta? Bien. Ya se las había mostrado, ¿cierto? Paul Cézanne, la montaña de Santra Victoria, este señor Paul Cézanne importantísimo francés, es el papá de lo que podría uno denominar luego el cubismo y todo lo que hacen los grandes artistas como Picasso en el siglo XX, este pone todas las bases y los cimientos para hacer esto. ¿Se parece un poquito a lo que estamos viendo en el tablero? Pero se dan cuenta que es bien difícil representarlo con líneas porque es... ¿Cierto? Allá atrás hay como una especie de... ¿Quieren verla? Si quieren, circulenla. Muy bien. Tenemos una última descripción, quisiéramos hacerlas todas, pero esperate que le vamos a dar la palabra, si quieres ahorita la hacemos, Daniel, para que venga y nos ayude acá para hacer su descripción. Entonces pónganle cuidado porque ahorita vamos a ver un voluntario que también nos representa un poco la imagen que nos van a describir, acuérdense de no verla. Bueno, pues la imagen que yo tenía era, bueno, una pintura. Bueno, era una mujer, entonces con el cabello como corto, de color como rubio o bueno, amarillo. Con los ojos como delineados, como de color piel, así el contorno de los ojos, un color así fuerte, llamativo. Las cejas también como del mismo color, los labios también eran delineados, se veía pues el rostro bien y bueno, y se veía como hasta el cuello nada más, o sea el resto de cuerpo no, no se mencionaba ahí. Bueno, pues tenía como un fondo de color negro. Bueno, pues tenía como una emoción con la pintura, o sea, si te viste percibir algo, si no fuera de ti. O cuando te la narramos o que te la contamos, se veía Javier y yo, ¿qué emoción tendrás que hicimos? Sí, lo hicimos. Pues emoción, bueno, pues yo pienso que de pronto, como que la pintura, la mujer que estaba ahí pues plasmada, de pronto transmitía como tranquilidad, como serenidad, eso fue. ¿Pero qué emoción tendrás que hacer? Sí, exacto, es como una especie de retrato. ¿Te acuerdas que en técnica habíamos hablado con otra vez en la imagen, ¿verdad? Nombre traje. ¿En el censo es más difícil? ¿Y recuerda cómo se llamaba la mujer? Y bueno, la mujer era Marilyn Bombo. ¿En el censo es más difícil? ¿Quién sabe qué imagen es? ¿Quién sabe qué imagen es? Ahora se las voy a crear, me la voy a contar aquí frente. ¿Tiene la canción es nueva? Sí. 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 Pues que te imagines, porque la música es el segundo. No, la pregunta es, ¿qué es el jato? Sí. Sí. ¿Qué es el miento? Por el artista, por Pablo. Por Pablo, es cierto. Será que tenemos ese físico? ¿Ya todo es quien la foto en la calle? Sí. Sí, ya, está claro. ¿Ya que estás, un hombre? Sí. ¿Era esta imagen? ¿Listo? imagen para la cámara esta es la imagen de marilín pop art exactamente ya la encontraste marilín de andy warhol ahí está listo perfecto es hacer aquí había una mano que estaba con ganas de de contarnos su... hay una habitación pintada rosada sobre su pared hay rosas rojas sobre su pared aquí por las opciones que quieran si quieran si quieran vamos a hacer una cosa super chévere que nos hablan muy bien sus habilidades como dibujante y es que ella va a dibujar a medida que van a ganar y ustedes hacen preguntas ella va a incorporar inmediatamente ella es la única que no puede hacer preguntas no se pueden ayudar se van a ayudar así lo vamos a hacer listo la idea es una habitación se alcanza a ver la esquina de la habitación no mas está pintada de rosado sobre sus paredes que son dos hay rosas rojas grandes, 13 flores pintadas, desplegadas, guardadas con líneas cafés. Dentro de las flores hay puntos rojos, la pared está hacia la derecha, a su lado hay una pared pintada con pétalos rosados. En su centro hay un cuadro donde el marco de esta pintura está pintado en rombos y las líneas sobresalen de color morado de manera proximal hacia el centro. De la pintura en su interior hay un jarrón de forma de copa, de ella se despliegan hojas entre colores morados, verdes, grises y solo hay una flor rosada. Dentro de la habitación hay una mesa antigua con cortes antiguos de forma redonda. Sobre esa mesa hay otro florero, blanco, cilíndrico, con rosas robustas, los tallos de color son predominantes y sobresalen tres ramas. El piso tiene un matiz entre café y rosado. La fecha de la pintura es de 1931 y su autor se llama Roald Dulli. En la esquina inferior izquierda aparece un número que es 1901. 3. 3. 4. 4. 7. Shilandam. 9. 11. 11. 12. quasi. 12. En el primer plano está la mesa, pero sobresale de una esquina. Es una mesa que no está puesta en la esquina, pero sobresale de una esquina. Y en segundo plano está el cuadro de fondo. En el primer plano está el cuadro de fondo. Entonces la confusión es la izquierda de la izquierda. ¿Qué lado voy a cuadro de los elementos? Eso es lo que me decía como dar con más facilidad el pie, el dibujo. Entonces ya como que eso es la confusión. Entonces ya diciendo como la posición, Dariana me mostró una para dibujar. Yo nunca me iba a ir aquí fuera, porque yo la veo desde acá como una esquina. Si viene pasando la práctica de... Listo, muchas gracias. ¿Cómo se llama el piso? 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 ¿Es una esquina de una? ¿Es un lugar? ¿Es un esquinero ahí? No sé. ¿Cómo es el piso? Sí. Bien. ¿Cómo les pareció eso? ¿Ese ejercicio? ¿Eso fue fácil o difícil? O sea, fíjense que nos movimos como por varios lenguajes, ¿no? ¿Con qué nos metimos? ¿Metimos con el cuerpo? ¿Se dan cuenta? ¿Me metimos con la narración? Aquí nos pusimos y nos pusimos a hacer obras de arte. O sea, estuvimos haciendo obras de arte. O trabajamos acerca de un lenguaje artístico a partir de... ¿Cierto? Bien, ahora yo voy a hacer una cosa así muy rápido, porque... Miren, el asunto... Ah, míralo, aquí no lo gastemos. Espera que yo estaba buscando. ¿Saben qué? Les voy a pedir un favor. Necesito que los que están atrás lleguen aquí adelante, porque voy a utilizar aquí el tablero por una cosa, pero necesito que estén aquí cerquita a mí. Si quieren, acérquense acá. No hay problema. Si quieren ustedes también un poquito más aquí adelante, para que puedan ver acá. En la primera fila también se pueden sentar, no les preocupen. No les tengan miedo. Vengan. Aquí hay un par de sillitas, si quieren, aquí adelante. Aquí también, entre más cerquita queden. A ver. Hemos utilizado como pretexto para este trabajo la imagen, ¿cierto? Les traje obras de diferentes artistas, de diferentes lugares, para que las viéramos. Hicimos un ejercicio ya, un poco de acercamiento, de descripción a partir de la observación de esto, y luego hicimos un ejercicio de representación para volver a entender, si se han dado cuenta un poco del proceso que estamos haciendo. Yo voy solamente a referirme un poquito cuando hablamos de lenguaje. A cómo educaría uno entonces en un lenguaje para poder leer imágenes. Si se dan cuenta que cuando uno se acerca al arte, y a veces cuando se acerca al arte contemporáneo, uno queda como medio loco al enfrentarse a la obra y decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿De qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo lo voy a interpretar? Si se han dado cuenta hacia dónde nosotros, o desde dónde nosotros nos acercamos a una obra, en este caso de arte, o a una imagen, o a cualquier cosa, que los niños todo el tiempo lo hacen, y cuando me vuelva la pregunta del sentido, uno educa en artes, o la educación artística en este contexto, tiene que tener un sentido, pues, desde el desarrollo justamente del sentido estético. Cuando uno habla de arte, se está hablando de la estética, y entonces ahí también hay un propósito mucho más elevado, y nosotros estamos justamente eso, o sea, uno lo podría decir de manera mucho más vulgar, y es que estamos educando, así para resumirlo. Pero entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué es buen gusto? ¿qué es mal gusto? ¿en qué contexto? Y ahí se vuelve una discusión estética, porque entonces yo podría decir, ah, pero a mí me gusta lo bello, pero entonces yo podría luego preguntar, entonces, ¿qué es lo bello? ¿sí? Porque si eso es bello para sí, y ahí nos podemos ir en una discusión re larga, que no la vamos a hacer, porque vamos a tratar de acercarnos a esto justamente desde otra categoría que no es la del gusto. Y aquí hago un paréntesis antes de hacerle la explicación que voy a hacer. Ustedes se han dado cuenta, y uno como profesor de arte sufre mucho de esas preguntas, que los alumnos se acercan a uno como profesor para hacerle unas preguntas, o hacerle dos preguntas que uno no debe contestar, nunca, en la vida, porque la embarra. Cuando uno, ustedes ya han trabajado con niños, me imagino, y han estado eso, y cuando los niños hacen un dibujo, ¿qué le preguntaban a un artísimo niño? Que si le gusta, que si quedó bonito, ¿no es que te gusta? Consejo en la vida, jamás contéstenme la pregunta. No lo hagan, por varias razones. Primero, porque si son niños muy pequeñitos, y ustedes les contestan auténticamente que efectivamente algo les gusta, si yo les digo, por ejemplo, esta obra me fascina, me encanta, me gusta, y esta le hiciste tú, entonces yo digo que esto me encanta. Pues, ¿qué hace un niño inmediatamente? A partir del momento, pues los niños son muy inteligentes, y lo que va a intentar hacer el niño, es luego hacer que todas las cosas se parezcan a lo que el adulto que está mediando en esta relación, que es el que tiene el poder, pues va a probar. Entonces, si yo hago cosas que le gustan, pues, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir a mí como alumno? Pues bien. Y si estamos diciendo que el arte sirve para la emancipación, ¿estaríamos siendo coherentes con la emancipación? Cuando estoy diciéndole a un niño, usted tiene que hacer lo que a mí me gusta. Entonces, nunca contesten a la pregunta, omítanla. Y los niños no lo hacen con mala intención, pero la hacen, inclusive grandes. Entonces, el rato es, me gusta, me gusta, me gusta. Uno no puede contestar la pregunta. Tiene uno que irse a uno a los criterios. Por ejemplo, si tú vinieras y me traes esta obra y me dices, me gusta, yo debo contestarla desde otro lugar. Y es decirle, pero, ¿utilizaste los colores que dijimos? Acuérdate que dijimos que iban a hacer todos los colores menos el amarillo. Ay, sí, entonces, de pronto no está bien. Entonces, no contesto desde el gusto. Contesto desde, por ejemplo, el criterio que puse. Porque el arte en este contexto sí se puede evaluar. Si yo evaluara desde si me gusta o no me gusta, sería una evaluación terriblemente subjetiva que me impediría decir algo frente a una producción de un niño. Por lo tanto, no lo debo hacer desde el gusto. No lo hagan desde el gusto. Siempre escurran la pregunta para otro lado. Llévenla generalmente a los criterios. Hacia lo que están buscando. Acuérdate que habíamos dicho que iban a ocupar todo el espacio y no podía quedar ningún espacio en negro que tenían. Entonces, ya el niño dice, uy, sí, claro, dejé la parte de abajo. Entonces, me toca correrla. Porque váyanse hacia eso. Claro, el arte es terrible, es subjetivo, pero acuérdense que los niños no están haciendo arte ahí en ese momento. Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, ¿está claro eso del gusto? No la saquen ni de ahí. Pero si se aproxima, o sea, el niño se aproxima para decirte si te gusta y él te va a hacer esa pregunta. Entonces, tú en vez de decirle si te gusta o no, decir, ay, sí, está hermoso, me encanta, no sé qué. Fíjate que si uno le devuelve eso a un niño, no le está diciendo nada. O sea, el niño cómo puede mejorar con algo que tú le dices, sí, sí, me gusta, me encanta, o no, no, me parece horrible. Pues uno no le dijo nada sobre el cual el niño pueda trabajar. Uno le podría decir, mira, no sé, vas a trabajar más la línea, son cosas que tienen que ir referidas a lo que uno está pidiendo que haga, no al gusto. Porque no dice nada. Si tú me, si alguien me, si yo evaluara este dibujo que hizo Vanessa hace un segundo y yo, mi devolución como profesor es, uy, sí, me encanta, espectacular. Pues sí, chévere, no le diga nada. Nada más que me gusta a mí, entonces, lo que le digo, si es un niño que va a entender ese juego, pues él va automáticamente a hacer eso. La segunda pregunta que ustedes no deben contestar, y es que los niños le preguntan a uno mucho acerca de qué hace. Cuando uno se enfrenta al acto creativo, hay algo que llaman como el miedo al lienzo en blanco. Cuando uno comienza un lienzo, ¿ustedes han pintado un cuadro? ¿Han intentado pintar un cuadro en serio? Cuando uno coge el lienzo y dice, pues ya la voy a hacer. Y es la primera vez que uno va a hacer eso, o es la primera vez que le cuesta a uno entrarle al asunto porque es romper ahí como una especie de velo muy complicado. Y los niños se van a acercar con eso, que se pega un poco a lo que acabamos de decir anteriormente. Porque si ustedes le contestan la pregunta de, ¿qué hago, profe, con esto? ¿Qué va a hacer el niño? Es decir, convierto al niño en el obrero, en el operario de mi idea. ¿Y lo pongo a hacer qué? Porque yo digo, no, hombre, no lo haga así, hágalo asá. Cuando uno, por ejemplo, mete la mano en un trabajo de un niño, uno pide permiso. No es porque no se puede hacer, pero uno tiene que pedir permiso. Si yo estuviera, como yo, pintando un cuadro, y alguno de ustedes viene y me coge, me mete la mano en mi cuadro que yo estoy haciendo, tenemos un problema gravísimo. Porque usted no tiene derecho a hacer eso. Eso no se hace. Y si dan cuenta uno como profesor, lo fácil que violenta eso, si dan cuenta lo fácil que un profesor coge y mete la mano en un cuadro y raya lo que no es suyo. Te están metiendo donde no te están imitando. Y el niño le pregunta a uno, ¿qué hago? El niño lo que pasa es que no sabe formular la pregunta. Y de hecho eso le pasa a uno de niño, pero le pasa también ya. De vez uno pregunta eso y no porque no tenga claro lo que quiere preguntar, sino que no sabe verbalizarlo. Entonces uno también, así como en la pregunta anterior, uno aquí también tiene que irse por la tangente para contestar otra cosa. Y es, no le voy a contestar qué tiene que hacer. De pronto le ayudo, por ejemplo, con el cómo podría hacerlo. Porque el niño puede estar desencartado en que si lo hace con marcadores, se lo hace con pinturas. Y entonces uno le va a decir, mira, ¿por qué no intentas más bien, por ejemplo, utilizar este papel o hacer esto? Pero tener mucho cuidado de meterse a decirle exactamente qué tiene que hacer. Uno no debe contestar esa pregunta. Porque si no, terminar los niños haciendo eso. Y cómo uno podría ver que está haciendo bien su trabajo en arte, les voy a dar un síntoma súper claritico. Si usted está entrando lo que sea en el nivel que sea con niños en arte, si todos los trabajos que están haciendo sus niños en la clase terminan siendo muy parecidos, la embarraron. Porque les dijeron mucho. Si todos los trabajos han visto todos los mismos colores, la misma forma de villaje. Puede que traigan los mismos materiales, que están trabajando inclusive la misma técnica. Pero ustedes deben propender, porque cada niño, y no es porque no entiendan la clase de arte como lo que hace uno, cuando quiere hacer lo que se le da la gana y es un libertinaje total. No. Pero sí debe haber una respuesta supremamente individual, a pesar de que haya una instrucción muy clara. Habría querido traerles unos trabajos que estaban haciendo esta mañana en la clase de arte en primaria, para que vieran eso. Todos trabajando en los mismos materiales, todos trabajando en la misma técnica, todos trabajando en los mismos conceptos, y cada trabajo diferente. Y eso es lo que tiene que pasar. Y eso es bonito. El arte es chévere, y cuando uno lo mete en este contexto, es bonito porque uno hace una pregunta que tiene como 40 respuestas, todas diferentes, pero todas varias. Y eso es por lo que uno tiene que propender. Entonces, dichos estos dos consejitos puntuales de no contestar acerca del gusto, nunca, y no meterse a decirle lo que tiene que hacer, sí orientarlo sobre cómo, o cómo podría llegar a construir esa respuesta, confrontarlo, uno puede decir qué no, uno puede meterse como un observador muy crítico, pero nunca hacer eso. Acuérdense que, como decía alguien que ya se fue, esto es para la emancipación. Entonces, yo no puedo ser, pues contradictorio, en que quiero que sean, pues libres, pero luego entonces no les doy las herramientas para saber las que es la que les decía. ¿Cierto? En este lugar. Entonces, ahora, sí, tres pistitas para acercarse a la lectura de esto, porque estamos hablando de un lenguaje. La primera, ustedes se dieron cuenta que yo les pedí que hicieran una descripción, ¿cierto? Y lo que hicieron fue tratar de fijarse, hubo, por ejemplo, tu descripción se fue supremamente detallada, una cosa muy, muy puntual, donde uno empieza a ver eso, y fíjense que es un poco parecido a lo del dibujo, ¿no? Cuando uno describe con un texto, hace algo muy parecido a cuando describe dibujando. Está fijándose hasta en el último detalle para poder hacer clara esa idea. Entonces, lo primero que uno ve en una obra es cómo está hecha la obra. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Materiales? Ese nivel, que lo vamos a llamar el primer nivel de esto, se llama el nivel matérico-técnico, es decir, de los materiales y la técnica. Entonces, ¿ah, que cómo está hecho? Yo lo puedo contestar rápidamente. Esto está hecho, es una fotografía, seguramente, que tiene escritas unas letras en el rostro, probablemente lo hicieron con un computador. O sea, podría empezar a, y podría rastrearlo, ¿cierto? Seguramente podría ser muy exacto en esa respuesta. Puede que no tenga información, pero me la podría conseguir. Y pueda decir, es solución así, el procedimiento es este, y ahora con YouTube, uno encuentra todos los procedimientos que se le dé la gana para poder hacer algo, ahí lo encuentra, ¿cierto? Y ahí lo tiene la respuesta, entonces es un primer nivel. Fíjense que ese primer nivel se ve muy fácil, es perfectamente perceptible y es un nivel en el que a veces nos dejamos engañar, porque como es de la técnica, entonces uno fácilmente se descresta con la técnica. ¡guau! ¡Qué dibujante tan duro, qué calidad, qué impresionante! Y ahí se le va a uno como esa primera respuesta. Entonces, mírenlo porque existe, es con qué está hecho, un poco lo que hacen los niños. Segundo nivel, son tres niveles. El segundo nivel es ¿qué representa? Y fíjense que en ese fue en el que más se centraron ustedes, ¿cierto? La imagen, ¿qué representa? Entonces, cuando habló Daniela, ¿qué representaba la imagen? Una mujer, de tales características, le estaba representando, estaba aludiendo a algo que ya tenemos nosotros. Es una representar, es literalmente volver a presentar, es decir, algo que está, lo voy a volver a poner, pero de pronto en otro medio. Entonces, ese nivel de la representación es justamente lo que describe y en el caso de ustedes, la mayoría de ustedes es una imagen de un paisaje, de un bodegón, de una persona, hay pintura abstracta que no representa necesariamente nada, pero entonces es un cuadrado o es un triángulo o son manchas puestas o el cuadro de Cezanne que es bastante, se dan cuenta que es bastante suelto, por decirlo de alguna manera, no es un paisaje como tan normal, por eso les decía que era como papá de lo que pasó en el siglo XX. Entonces ese es el segundo nivel que también es muy fácil de ver, pero hay un nivel que es el más complicado y el que hace que la obra de arte sea obra de arte y entonces fácilmente uno se puede dar cuenta por qué los niños no hacen obras de arte porque llegan hasta este nivel y cuando llegan a este nivel entonces ya la cosa empieza a complicizarse porque puede entonces acercarse a la idea de arte y es que ustedes se han dado cuenta que el arte siempre está diciendo algo que no está en la obra? Cuando uno ve una obra uno está viendo estos dos niveles pero además la obra seguramente está diciendo algo que no está inscrita ahí, que no está de manera literal, ¿cómo se los explico? Un poco, ¿me prestas esa obra? Miren, aquí está, esta obra Antonio Caro, colombiano, arte conceptual, este señor está vivo todavía, viejito loco, ¿qué dice ahí? miremos lo de acá, primer nivel, ¿cómo y con qué? Ah, eso es pintura, seguramente será como, ¿cómo? No, es muy vieja para hacer de computador, esta obra no está hecha en computador, esta es pintada, está en el Museo Nacional si la quieren ir a ver, es pintada, pintada con pincel, entonces digamos que esto está pintado, ya les digo exactamente, esto está en acrílico, creo, es un grabado sobre papel parecido al de Andy Warhol, está así, entonces uno, la puedo responder de acá, segundo, ¿qué representa? ¿qué dice ahí? Colombia, ¿con qué colores? uno describe ahí, ¿con qué colores? Blanco, con rojo, toda la línea, ¿cierto? eso es lo que está ahí, pero si yo voy a nivel de lo simbólico, es decir, de lo que no está aquí en la imagen, pero que lo dice con la imagen, ¿qué vieron ustedes cuando yo les presenté esta imagen de primera razón? ¿qué decía? ¿qué decía? No, no, Coca-Cola, ¿aquí dice Coca-Cola? No dice Coca-Cola, eso no está en esta imagen, ¿sí? Pero uno lo ve, pero entonces si uno hiciera la lectura simbólica, aquí vale la especulación, aquí vale inferir, aquí vale acudir a ese bagaje cultural que uno tiene, ¿qué estará diciendo esta imagen que me escribe la palabra Colombia, que es el nombre de un país con la marca de lo que representa el imperialismo yanqui, de la marca más famosa de toda la vaina, escrito con los colores, ¿de qué me está hablando? Blanca, ¿de qué me está hablando? ¿y aquí alude esa imagen de Coca-Cola? ¿qué me está diciendo si me escribe el nombre de mi país? ¿de consumismo, de imperialismo, de colonización cultural? O sea, y eso está aquí metido en esta palabra que no está, por lo tanto, este es el nivel simbólico en el cual la imagen artística, por ejemplo, adquiere esa riqueza, ¿sí? Por eso, por eso es que, eso es lo que hace que la obra de arte sea obra de arte. Chau. Chau, Daniela. Entonces, rapidísimo, esto es así, pero a super vuelo de pájaro para decirles con lo que voy a cerrar esta charla y es lo más importante de la idea de la educación o del por qué y para qué la educación artística en un colegio. ¿se dieron cuenta que hicimos así rapidísimo? Esto daría para que me gastáramos todo un semestre trabajando, pero fíjense que lo que tratamos de fue entender, leer, interpretar, en este caso, una imagen, pero lo podríamos hacer con una canción, lo podríamos hacer con una obra de arte, una poesía, con lo que yo quisiera y esto me permite entender, ¿se acuerdan lo primero que les dije del lenguaje? Desde ahí, no desde una habilidad artística, fíjense que yo no necesito ser hábil, no necesito ser un artista para hacer esto, yo lo que necesito es entenderlo, ¿por qué? Y ahí está lo más importante del asunto, ¿saben qué educa uno cuando está educando en artes en general? Me decía al comienzo un poco así en el nivel de lo que tú decías de la emancipación, yo no estoy educando a artistas, ¿qué estoy educando? Voy a las preguntas del comienzo, ¿cuántos de mis estudiantes se van a dedicar profesionalmente a las artes? Yo les puedo decir que yo tengo estudiantes de últimos años en un programa de bachillerato internacional que le pone un énfasis durísimo a las artes y les puedo decir que si de esas que estudian conmigo tres al año estudian artes no muchas, de toda la promoción de cada año, o sea, es muy poquito, estoy perdiendo el tiempo, ¿será que ese es el propósito? ¿Qué estoy educando a artistas? El arte tiene, digamos, dos pedazos, dos componentes, por un lado el artista y por otro lado él, no, yo soy el artista de mis estudiantes, ¿ustedes qué son? Espectadores, por lo tanto realmente lo que uno está educando cuando educa en artes es que está educando público, ¿cuántas personas hacen películas de las que ustedes conozcan amigos, si ustedes han grabado y se hagan televisión, hagan cine, ¿cuántas de esas personas que ustedes conocen ve televisión? O sea, ¿cuánto es el porcentaje? Si uno puede decir el 99% es espectador, porque todos vemos televisión, todos consumimos imágenes, todos escuchamos música, todos lo hacemos, todos, por lo tanto el énfasis duro tiene que estar para educar espectadores, pero es que la mejor manera de educar espectadores es haciendo, cuando yo voy a ver una obra de teatro y me ha tocado pararme en un escenario, yo ya sé que es eso, ¿sí? Entonces ya me he dado cuenta y empiezo a valorar un montón de cosas, por lo tanto, someterlo a uno a ese ejercicio de la creación, no solamente lo educa para la emancipación, sino que lo pone en un nivel de empatía que le permite entender esto a ese nivel. Bueno, la creación es la creación de la creación que es difícil que la estructura es difícil, y no solo no es la creación de la técnica, sino que el mundo también con una diferencia de libertad y lo estamos dando ahorita, pero creo que que no está en una creación de política de la creación de la creación y yo creo que es importante que es lo que se le va a decir con una frase que yo repito mucho a mis estudiantes, toda postura estética implica una postura ética, eso es absolutamente fundamental, uno puede sentir eso, cuando yo hace una postura estética, inmediatamente, de hecho hay autores que dicen que ética y estética son sin sinónimo, son sin sinónimo, una señora como Adela Cortina que es una española, ella habla de eso, y dice, esos son prácticamente sinónimos, un poco decía que la estética es los buenos modales de la ética, alguien decía eso, es como que la ética es el contenido y la estética es la forma de lo mismo, así como que una cosa está al interior que sería la ética y la estética es simplemente la forma de eso, y uno se podría, lo que pasa es que ese es otro tema larguísimo, pero si es muy importante, o sea, lo que tú estás diciendo, fíjense que si uno hablara de eso, uno está hablando que está haciendo seres, personas, que estéticamente al asumir una posición, así no quieran, están asumiendo una posición ética, ¿por qué? porque cuando yo hago el ejercicio de crear un cuadro, nunca estoy siendo subobjetivo, el arte no es sinónimo de objetividad, eso no existe, en el arte, uno no le puede decir que el arte sea objetivo, no hay nada más subjetivo, más ególatra y más egoísta que una producción artística, si, todas esas obras que ustedes hicieron, todas tienen autor, ninguna es anónima, ninguna es, ay no, no, son obras que están creadas bajo unos principios culturales, pero asumidas por un individuo, ¿cierto? quiere decir que lo que nosotros tenemos ahí finalmente es una postura muy personal y fíjese que eso se relaciona un poco con lo que estoy diciendo del público, es decir, claro, yo también tengo que decir entonces si yo estoy hablando del desarrollo del sentido estético que es parte de por qué educar eso, pues yo estoy educando lo que yo les decía hace un momento, como esa idea de educar el gusto, yo estoy educando en ese sentido estético y la estética está más arriba que el arte, el arte es una expresión delidadamente con una intención estética, ¿cierto? No, es que no me quiero meter al alto porque ahí sí se nos, se nos va, sí, eso da para otro, lo que yo quería terminar diciéndoles es justamente eso, que el gran sentido tiene que ver con la emancipación y tiene que ver con que lo que nosotros tenemos que hacer es educar público, educar espectadores porque finalmente ese sí es el rol que todos sí o sí vamos a ejercer, algunos de nosotros nos vamos a meter de una u otra manera con esto, pero realmente si yo hago un buen ejercicio educando y metiendo esto de las artes en el contexto escolar, realmente lo que va a tener es un público que es capaz de hacer un ejercicio de lectura, lo que acabamos de hacer, de comprender, de ponerse en la posición del otro, de lo que ya les dije de cada uno de los lenguajes artísticos. Eso básicamente sería como un poco con lo que yo quería cerrar.